J.C.J.A.M. 55 Sed J.C.J.A.M. 55 está ahora en directo Jugando Tower of Fantasy, Drops 3.8 de Tower of Fantasy está aquí F2P, exploramos Almohadilla Team Galleta Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de su horario y el tiempo que usted mire este video, bienvenidos al canal, bienvenidos a Torre de la Fantasía pues ya terminó la colaboración con Evangelion, pues vamos a ver que nos prepara, tenemos parche nuevo, a ver que tal ese parche nuevo, supuestamente tenemos misión principal, al fin podremos continuar la historia Mientras esto carga un minuto Mientras que esto caminando ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, bueno Vamos a ver que nos prepara En este nuevo parche Tengo mucho que hacer Hola, ¿cómo estás? Déjame ver Porque creo que se me escapó el título Pero yo creo que no Pero déjame ver Porque también justamente Estaba pensando en eso Riberia TV Zed Hola a todos ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hay drogues de Genshin Desnobrea No No es tan activo Debe estar a punto Porque no están ni siquiera En campañas cerradas Bueno, pero vamos a corregir Eso es rapidito ¿Puedo ir, ir, ir conmigo? ¿Puedo ir, ir, ir ¿Puedo ir, 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 conmigo? Parche 3.8 Y listo Ya está corregido Gracias por avisar Bueno, bueno Tenemos historia Por fin Podemos continuar la historia Las tres fuerzas de morale Debe ser mostradas a todos los moraleos Puedo ir, ir, ir conmigo 6.9 Zed Anda corto de plata Tio Web No dieron drops Yo creo que los van a activar Dentro de unas horas Porque extrañamente No aparecen ni siquiera En campañas cerradas O en campañas abiertas Y por lo menos En World of Time Cuando pasaba algo similar A las pocas horas Aparecía el drop Porque cortos de dinero No están Recuerda que Tower La casa matriz de ellos Es Tencent O sea Los chinos de Tencent Y esos Dinero Definitivamente No les falta Bueno, bueno Vamos a ver Me dieron ¿Y esto? Ya se puede participar En falla Bla, 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 bla Eh Me dieron unos lentes A ver Como me veo Con los lentes Está buena la cosa Vengan Ah, agregaron Ahora te hice El Dos milisegundos Esto es nuevo A mí no me lo No recuerdo Que esto me lo mostrara Y yo no he agregado Nada Qué bueno Ahora sé Mi pin Por fin Oye Hay tanto que hacer Uff Vamos a lanzar Primero por acá Ah, pero creo Echerole un vistazo A esta Mmm Yo puedo Go, go, go With you Vamos a ver Qué tal es Antes de iniciar La historia Lol En serio Estaba con la mano Así A cargo Y Ok Ah Yo voy apuntando En el cuadro Y dando clip Aunque puedo dejar oprimido Lol Lluvia Está mal A ver La La super Oye Otra vez Le di Me equivoqué A ver Ahí va Tiene bastante ataque De aria Con un poco de torta De cumpleaños Que me trajeron Y me siento mal Ahora Por comerte la torta O te sientes mal Porque te cayó Mal De indigestión Porque qué feo Si te comiste La torta Del cumpleañero Hay que Hay que sentarse A leer un rato ¿Y eso? Ah La pueden interrumpir Ya Es PJ De cargado Como Yanuo Pero está interesante Tiene bastante Aria Y puedes apuntar De cuando se pone El teclado El tablero Desde arriba Ahí vi que Tenía control Podía dejar El botón Oprimido El ratón E ir moviendo Y iba cayendo Las balas Detrás Del puntero Sin guión Bajo Nombre 6969 Sed A mí ya me salió El aspecto Del arma Pero ni sé Si la iré a sacar Estamos igual Porque quiero ahorrar Un poquito Porque quedé En la limpieza He quedado Pobre 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 ¡Puedo ir, ir, ir con ti! ¡Puedo ir, ir, ir con ti! Riberia TV Sed Festejamos entre amigos y la torta era del festejo con su novia XD Perro, más azul que el azul ¡Punchale, no hay suerte! 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 Sin guión bajo nombre 6969 Sed Es para sacar un traje eso Ya, pero es la suerte Y me imagino que irá subiendo y subiendo el precio O todo el tiempo son 20 Después lo veré Sin guión bajo nombre 6969 Sed Todo el tiempo son 20 ¡Ah, qué bueno! Sed Hola ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Qué tal todo? ¡El ganador! ¡Ay, no, 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 no! Va a empezar otra vez esto Roche Gallego 26 Sed Muy bien Roche Gallego 26 Sed ¿Y tú? Bien, bien El ganador Núcleo rojo Núcleo rojo Venga, núcleo Puedo ir, ir, ir con ti J.C.J.A.M. 55 Sed Gracias por el follow Roche Gallego 26 Muchísimas gracias Bueno, bueno Vamos a nuestra misión principal Que estoy dando mucha vuelta Ya recogimos todo Aunque tengo que hacer las semanales Mis vidas he hecho Pero bueno Un milagro a la vez Ay, bueno, mal Dos de golpe Roche Gallego 26 Sed Una pregunta conoces a Papito Sí, sí Muy buena persona Aunque está Creo que sigue de vacaciones Vamos rápido con nuestros tigres Que están acá Roche Gallego 26 Sed Estamos en el mismo disque Sí, también estoy en el disco De Papito Aunque ahorita no Roche Gallego 26 Sed Por eso me saliste tú Bueno, lista la misión diaria Vámonos Vámonos a nuestra principal Que bastante esperamos Por una misión principal Y vamos a cambiar a esta señorita Por algo más llamativo Roche Gallego 26 Sed Pues nada, neno Que vaya bien Y un saludo Muchísimas gracias Vamos a cambiar A Colocamos a Azuka O allá no Me preguntarás Qué realmente está Ahora O colocamos simplemente A La pobre luz Allá andé con su traje Bueno, bueno Vamos para acá Lo, 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 lo Cuidado Bueno, si se me disparó Ahí el pin Aunque no se compara A cuando los tiempos De War Ostan Que jugaba con pin De 170 Eso era horrible Tenía que disparar adelantado Para poder pegarle algo Por cierto Para los que tengan duda De quién es papito Papito es un streaming Que sobre todo Su principal juego Su barquito de guerra Vamos a decirlo Fortnite Y bueno La particularidad de papito Es que mientras juega Fortnite Te canta una canción Que puede ir desde la cucaracha A otra cualquiera Así que bueno Cuando puedan Visiten el canal de papito Y bueno A A seguir su canal Y regalarle un me gusta También tiene Y darle cariño También a papito Ve a la sala de control Verro Esta sala de control Parece más bien El lobby de un hotel Fino De 5 estrellas LOL Nah Tremenda sala de control Yo quisiera una sala de control Así Y esto se supone Que es la enfermería ¿Chirley? ¿Chirley? ¿Chirley estaba en estado crítico? Pero ya está mejor ¿Cómo? ¿Qué pasó? No ocurrió lo mismo Cuando estuvimos en la isla sensata Lo siento Tampoco estamos seguros De qué pasó De momento No tenemos muchas pistas Pero creo que tiene Algo que ver Con la búsqueda De la ubicación De la madre colmena Cuando Chirley estaba En tempo Entonces Tempo debe Exacto Tempo debe Saber lo que pasó Pero Dejó de funcionar Casi inmediatamente Cuando Chirley se desmayó Solo sabremos Que pasó Cuando Tempo Vuelva a estar En línea No hay nada Que podamos hacer Ahora mismo La maestra Yu Está intentando Reparar a Tempo Deberíamos tener Buenas noticias pronto Gloria Lula Sed Buen día al grupo ¿Qué fue lo que le pasó A Chirley Chirley Sé que solo necesitas Descansar Descansa por ahora Todo va a estar bien Espero Espero eso también Pero tenemos que Estar listos Para cualquier cosa Y pensar ¿Qué es lo que hay que hacer? Este señorita Lo dejó Domino 9 En un ruso No hace mucho tiempo Hace poco Debería ser Que se desgaste Del dominio 9 Hace poco Probablemente Porque Ghetto De Islas Tuvo El mismo problema Gloria Lula Muy bien JCS Es el parche nuevo Sí, sí Vemos por fin Continuación De la historia Principal No solo Chirley Y Tempo Que se han afectado La situación Es mucho más Complicada No solo Chirley Y Tempo Se vieron afectados La situación Es mucho más Complicada De lo que pensamos Así que El caso Es unico Estoy seguro De que no podremos Encontrar la solución En el dominio 9 Cueste lo que cueste Encontraré Una forma De ayudar A Chirley Ahora que Finalmente Todo terminó Debíamos Haber podido Disfrutar De un momento En el dominio 9 Ni siquiera Pude mostrarles Dominio 9 Ni llevarles A probar Chirley Se recuperará Pronto Estoy contigo Quiero estar allí Para Chirley Y otra cosa Estarás libre Más tarde Hay algo Que quiero contarte Te estaré esperando En el bazar Azul Minjin Adivina Llamarte Seke Por lo que Está pasando Chirley Ahora Debe saber Que esto es Seke En el mano De Chirley Ya es hora Que les diga La verdad Sobre quienes somos Realmente Chirley Y yo Pero Chirley No quería eso ¿Qué debería hacer? Primero Escucharle Lo que me tiene Que decir Hablaré contigo Más tarde Debes tener Importante Más tarde Debes tener Asuntos pendientes Que discutir Con tus amistades También me gustaría Preguntarle Algunas cosas A la maestra Pasaré más tarde Gracias por estar aquí En Lin Llam Se van primero Lin Y Nin Me miran dentro Chirley Chirley Eh Mia Por fin Le aparece Mia Mia Lin Por qué Hablemos aquí Mia Probablemente Quiera pasar Un rato Sola Con Chirley Obtuve Los datos De Shelly Y Obtuve Los datos De Chirley De Chirley De Chirley Las condiciones De Chirley Siguen siendo Inciertas No es así Dani Y los demás Siguen investigando Pero no puedo Solo sentarme aquí Y esperar a que Lleguen los resultados Hablando de eso ¿Por qué están aquí? Normalmente Ya te diste cuenta Se trata del Silencio inusual De Gettos Entonces Gettos también Espera Gettos se encarga De autorizar El reactor De ohmio Solar Infinito Si no funciona Bien Eso significa Que el reloj Infinito Está No solo El reloj Infinito Los reactores De ohmio En todas Las regiones Del espacio Tiempo Están iguales Si los reactores Fallan Las consecuencias Serían desastrosas Cataclismo No dejaremos Que vuelva a suceder Sin importar Lo que cueste Esa es una de las razones Por la que vinimos Al Dominio 9 La otra es que pensamos Que podrías estar en problemas Resulta que Mia tenía razón La buena Mia Si Más o menos Al mismo tiempo Que Gettos Se quedó en silencio Mia me dijo Que tenía Un mal presentimiento Estaba preocupada De que algo Pudiera suceder E insistió En que la trajera Dominio 9 Justamente cuando Gettos Se quedó en silencio Fue cuando Chili se desmayó Por eso teníamos Que ver Como estaba Lo antes posible Para hacer Todo lo que pudiéramos Para ayudar Gracias por traer Los datos de Chili Y tu respaldo Memoria por si acaso Realmente Esperaba Que no los necesitáramos Pero parece que sí No realmente Lo aprecio Gracias por cuidar De nosotras Y también de Mia Te doy una disculpa Por traer a Mia Me pediste Que la cuidara Mientras estuviera En Dominio 9 Pero la traje Sin decirte nada Chili nos había Avertido Que viajar A través del espacio Tiempo Y las perturbaciones En la puerta celestial Podrían afectar A Mia Por eso Chili Él y yo Decidimos Dejar a Mia En Vera Y pedirles A Lynn Y a Ruby Que la cuidaran A pesar de estar En mundos diferentes Mia nunca dejó De preocuparse Por nosotras No te preocupes Por eso De hecho Me alegro Que la hayas traído Solo por precaución Podrías llevarla A que la haga Una revisión Recuerdo que En Dominio 9 Hay mecánicos Especializados En dientes inteligentes Claro Le preguntaré A Mia Cómo se siente Pero probablemente No quiera Separarse De Chili En este momento Todos esperamos Que Chili mejore Que mejore pronto Para que pueda Contarnos Qué es lo que Está pasando Realmente De lo contrario Me preocupa Que puedan meterse En un problema Aún más grande Un problema Más grande Esto no se trata Solo de la potencia De procesamiento Necesaria Para localizar Las coordenadas De la madre colmena Que causó Que Gettos Y Tempos Dejaran de funcionar Parece que La sede es virtual Cree que Chili Aprovechó Esta oportunidad Para hackear a Gettos No sabemos Cómo planean Lidiar con la culpable Pero no creo Que esas personas Dejen pasar Por esta oportunidad Después de que Fabriquen una historia La verdad Que presentarán Probablemente Será muy diferente A lo que realmente sucedió Cómo podía pasar esto Quienes son estas personas Cómo crees O imaginas Que es la sede central Solo conozco A la señorita Plotty La sede central Una agente dedicada Que promueve activamente El desarrollo La autorizadora En servicio Al igual que El arconte Erie Ella también es parte De los defensores De Omio Y apoya la investigación De Omio Para hacer un lugar Mejor En el mundo Un lugar mejor Enfrentándose A ellos Están los conservadores Quienes abogan Por el uso De la tecnología De Omio Existente Para mantener El mundo estable Y en orden Ambos lados Son tan obstinados Que muchas decisiones Importantes Son aplazadas Porque no pueden Llegar a un acuerdo Todo cambió Cuando Getos Autorizó Un nuevo reactor Autorizar Un nuevo reactor Significa la activación De una nueva Torre ilusoria Esto es una gran Victoria Para los defensores De Omio Y ahora que Getos Está en silencio Probablemente Por la nueva Torre Los conservadores Están ganando Ventaja ¿Dices que Chili Quedó atrapada En medio De su pereja? Lamento lo que pueda Pasarle a Chili Pero no podemos Influir en la decisión De la sede central A menudo siento Que somos realmente Afortunados en Vera Podemos hacerlo Correcto Vera no tiene Una torre ilusoria Eso nos ha mantenido Fuera de los conflictos De hecho La torre ilusoria De Vera Nunca se activó Debido a esos Mismos conflictos ¿Qué puedo hacer Por ella? ¿Qué debería estar Haciendo? No te estreses No te estreses Maciado Solo estoy contando Mis preocupaciones No es seguro Que realmente Vayan a lastimar a Chili En este momento Nuestra prioridad Es despertar a Chili De su coma Y que pueda apuntar No exactamente Que sucedió Entiendo Gracias por contarme Todo esto Ahora iré Con la maestra Yu Para ayudar A resolver Cualquier posible Problema En el reloj solar Infinito Mantengamos En contacto Si urge algo nuevo En la sede central Me pare de llegar Es mía Uy Pero no me dejaron Ni siquiera Lo siento No debí dejarte sola Tanto No te disculpes Lo entiendo Lo hiciste por mi seguridad Pero prometimos Volver y recogerte Juntas Y ahora Chili Está Y ya está No creo que esto sea tu culpa No hay necesidad De culparte Te has esforzado Tanto por encontrar Se que modificar el reloj infinito Y resolver la crisis De las entidades Del espacio gris Se porque Lo que estás pasando Y si no hubieras estado allí Para Chili Para Chili todo el tiempo Probablemente estaría En mucho peor estado Ahora mismo Así que no te culpes Por lo que está pasando Si estás triste Yo también estaré triste Ahora necesito Que te animes Para que podamos Ayudar a Chili Por supuesto Mientras la maestra Yuu Investiga la causa Que podemos hacer Por Chili Si no me falla la memoria No le sucedió Algo similar antes Según los registros Chili Estuvo Una vez En un coma profundo Afectando tanto Su estado mental Como emocional Con la ayuda De la doctora Claire De la isla Septu Chili fue despertada Con éxito En aquella ocasión Fue Seke Quien encontró a Chili El paisaje mental Cuando iba Al reloj solar Infinito Vi a Seke O mejor dicho A Lord Ming-Ding No me reaccionó Tal vez simplemente No me vio Chili creía que Sería mejor Que recordara Las cosas Por su cuenta Forzarle a recordar Podría ser demasiado Para él No quiero ir En contra De su voluntad Creo que deberíamos Decírselo Creo que deberíamos Decírselo Seke siempre pone A Chili En primer lugar Está dispuesto A darlo todo Por ella Cuando descubra La verdad Definitivamente Agradecerá Haber estado Allí Para Chili When she needs him The most I am sure Shirley Will understand Please Trust me Aja Mia Mia Tiene una idea Minuto Tiene una Teema Amén. 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 Bienvenida de nuevo. Amén. Amén. Pero vamos a cambiar el traje a mía Ah, no me dejan cambiárselo todavía A ver qué hay por aquí LOL, mujer LOL, LOL ¿Hacia dónde tengo que ir? Al reloj infinito Ya me iba a ir al 3 Hmm Yepin, de 30, que bien No sé, pero ni yo me creo que tengo un pin de 30 Minuto Estoy viendo Por si, por mero milagro Se activaron las campañas Bueno, el Dross Sin guión bajo nombre 6969 Sed Sacaron a Cintián y pusieron a Apopis en el asalto semanal Hmm, ahorita reviso Vamos a hacer entonces asalto semanal Aunque yo se lo haré después que termine la historia Ajá, vamos a cambiar el trajecito a mía Tengo tanto tiempo que le cambio el traje a mía Que se me está olvidando Hmm, qué traje le podemos colocar a mía Nah, este no Uh, mía conejito Mía conejita Mía renesita Ya Ya veo, está chocando con la otra mía A ver Sí, era eso Está chocando con la otra mía Eso, mía Después de tanto tiempo tienes traje La mía Vamos a mía Hmm, pues aquí hay algo Ah, es una de las torres Bueno, me sirve igual Hay muchas cosas que todavía tengo que terminar Aunque lo llevo bastante avanzado Uff Ah, cambiaron el diseño del mapa LOL Sí, lo que más dejado que tengo aquí Es plenovilla y aquavilla Ok Y esto es recurso del mapa ¿Dónde está esto? Bueno, ya me queda poco igual Cuatro núcleos rojos me quedan por ahí Berro Ya aquí no queda No me queda dorado para nada 86 de 86 Está bueno esto O sea que no van a entrar nuevos recursos O sea que no van a entrar nuevos recursos Y todo lo demás se ve igual Objetivo de cruzada A ver 34 días Sin guión bajo nombre 6969 Zed Se olvidaron de poner el sapo y el dragón en la lista de jefes Sí La verdad que sí Bueno, sigamos con nuestra misión No nos desviemos Oye, aquí tengo un núcleo No nos desviemos Me imagino que los núcleos rojos que me faltan Son para colocar el dragón de JDS Que le estaba armando por pieza Seguro que es por allí los tiros Creo que me faltó Tengo el bigote Tengo un pedacito de cola Perro, agarraste el lugar con más Perdón por la espera Esta es mía Saludo a los Min Jin Chirley mencionó una vez que esperaba que Tuviera la oportunidad de conocer a Mía He estado esperando este día O la mía Pero Chirley está en estado crítico Dejemos la charla para otro momento Hay algo que he querido confirmar contigo y con Chirley De verdad que valió la pena la skin de Evangelion Valió el esfuerzo Se quedó muy bien a luz Y los lentes se combinan Tú y Chirley me conocían antes de que llegara a Dominion 9, ¿verdad? Tú y me conocían antes de que llegara a Dominion 9, ¿verdad? ¿Sé qué? Zeke Sí, ese era mi nombre Entonces, sí sabes quién era antes Eres el hermano de Chirley Y mi amigo Le prometí a Mía Que los cuatro volveríamos juntos A Astra Somos una familia El refugio de Astra en Asperia En nuestro hogar Familia Familia Amigos Personas que nunca debería haber olvidado Y no tengo una recolección de ti ¡Lol! Personas que nunca debería haber olvidado Sin embargo, no tengo recuerdos de ustedes Lo siento mucho No seas tan duro contigo mismo No es tu culpa Pasaron muchas cosas en aquel entonces Después de repasar rápidamente nuestras experiencias pasadas con Min Jin ¿Entonces recuerdas algo? Siento como si estuviera escuchando la historia de alguien más No como si la hubiera vivido Aún así Las imágenes borrosas apenas puedo recordar Parecen coincidir con lo que me dices Si no recordabas nada de nosotros ¿Por qué me buscaste para que te confirmara? Creer en la intuición Es tan confiable como mis caóticos recuerdos No sé si sea su familiaridad inmediata Que sentí cuando nos conocimos por primera vez O la paz inexplicable que me trae oír sus voces Pero estoy convencido de que nuestros pasados Están profundamente entrelazados Al pasar más tiempo contigo Espero recordar más cosas Recuperar esos recuerdos Me ayudará A descubrir quién eres tú Y quién soy yo Eso es lo que Chili también quería Ella no quería contarte nada Hasta que tus recuerdos regresaran No quería que estuvieras atado a tu pasado O a quién eras En cambio ella eligió esperar pacientemente Confiando en que después de la lluvia Viene el arco iris Y que llegaría el día En que la verdad saldría a la luz Me alegro que estemos juntos de nuevo En el dominio 9 Y no creo que tu intuición sea poco confiable Es prueba del vínculo que nos une como familia Así que eventualmente nos recordarás Estoy segura de ello Pero en este momento No podemos simplemente sentarnos y esperar a que Chili se despierte ¿Qué puedo hacer para ayudar? La condición de Chili podría deberse a que ella es un ángel de la clemencia Esto ha ocurrido antes Así que estoy pensando en volver a Speria Y pedirle a la doctora Clarit En la isla Sektu que nos ayude Fuiste tú quien encontró a Chili Cuando estaba perdida en el paisaje mental Es posible que necesite tu ayuda de nuevo Entendido Mientras sea para ayudar a Chili Haré cualquier cosa No has cambiado nada Sektu ¿Y qué pasará con las cosas aquí? En el dominio 9 Podríamos estar fuera por un buen tiempo Creo que las cosas no se resolverán tan fácilmente Vamos a ver a la maestra Yu Vamos a ver a la maestra Yu Con permiso chicos Y esta linda pequeñita sirviente inteligente Señorita Yanuo Probablemente ya oíste Que la sede central está en un caos total por el incidente de Ghettos El arconte Eric necesita que regreses urgente Para iniciar una investigación Sobre el incidente Pero parece que ustedes dos tienen algo importante para terminar Pero parece que ustedes dos tienen planes Algo importante que terminar ¿Para la manera llevarme de vuelta a Haiko por la fuerza? Oh, relajate No estoy aquí para entrometerme en tus asuntos Si logras despertar a Chili Entonces el arconte Eric Podrá interrogarla Personalmente para comprender mejor el incidente Eso sería mejor para todos ¿No crees? Entonces estás aquí para ayudarnos Solo creo que esta es la mejor forma De manejar las cosas Le avisaré a la doctora Y ayudaré con los preparativos Cuando llegues a la isla Zeltu No será necesaria que le explique la situación a la doctora Solo dirígete al paisaje mental de Chili Y despiértala Por supuesto Por supuesto Una vez que ella despierte El arconte Eric Hablará contigo de inmediato ¿Te parece bien? Gracias por su ayuda señorita Yanuo Su ayuda Su ayuda también Tenemos que apurarnos Vamos Bueno 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 Entonces Está bonito Esto así arreglado Por cierto Por cierto No vi aquí el evento A ver que hay No sé que hice Pero bueno Venga Botín de cofres De jefe de mundo Abre el cofre Del jefe de mundo Una vez Y recibirás dos veces Uh Que bueno O sea que Doble drop de jefes Nuevas armas De lesión Metalan La Fenrir Entrega de la versión Este asalto en que es O desafío Y esto Verificación de envío No sé que es esto Pero por lo visto Voy sacando Recuerdos de tejido De poliéster Bla 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 Laboratorio de prueba Después de que comience el evento Si los nómadas Tienen un plano Pueden emparejarse Y entonces Mueve el juego Completa cada nivel El desafío Tener Cierto número S de este dato Recuperar Empresas raras En el modo juego Nómada Pueden equipar Sus planos de control Diferentes planos Posicionaran Mejora de modo de juego Después veré eso La biblioteca de datos Contiene registro De diferentes recuerdos Pueden verlo Y seleccionar La etiqueta Correspondida Desbloquear Los fragmentos De introducción Restaura la imagen Después de la primera entrega Después de la primera entrega También puedes Desbloquear Introducciones Correspondientes Al recuerdo Del fragmento De restauración De imagen Ya Y... Pero de dónde Me voy a sacar Esto Bueno Eh Se prendió otra vez Esto LOL ¿Qué hay? Eh Vamos a ver Si sale algo bueno Eh Morado Que bueno Porque ya está Bueno el azul Salieron pegadas Uh Faltan seis Y ya Podría Verdad Fenri por fin La termine No me acuerdo Ah Creo que Fenri quedó Si si Está en c3 Entonces falta Por terminar A Saki Fenri Claudia Así que puedo sacar En el banner Permanente Uh Mi pobre azúcar Quedó c2 Y la gran pregunta Del millón Y para sacar Ahora otra vez Azúcar Bueno 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 Entonces Vamos de nuevo Al reloj infinito LOL Pero bueno Siente Para allá Para acá Para allá Para acá Vamos a ver Si hay alguien Haciendo el asalto Ese No Jabo ¿Qué será Eso de Jabo? A ver No me recuerdo Me imagino Que ese Era Abuela No recuerdo Que era Jabo No recuerdo Que era Jabo Uh Si Abuela Bueno Lo bueno Es que tengo El equipo Indicado Ya por ahí Como que Empezó La pelea Pegue 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 Dungeon Submarina Perro Debe haber Un gentío Acá Porque tengo Está un poquito Lento Y ya antes Tengo que ver Cómo hago Con el tema De las memorias Tengo Que mejorar El equipo De verdad Aunque no me puedo Quejar El tostador Ha aguantado Fue gente Que me dijo Que no iba A poder Hacer streaming Con un tostador Tan viejo Pego 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 ¿A dónde quedó El Allá Esto tiene Que estar pendiente Siempre con Abuela Que a veces Los premios Salen En burbujas Dispersas Entonces Es un tema Buscarlo A veces Caen directamente Acá en el fondo No se preocupen Por la lava Pero a veces Es difícil Ver La burbuja Amarilla Lol Lol Te como Desorientado Ok Vamos a abrir A ver Si es que hay Doble drop Por dos Por uno Diez Eh Más cachitos No Si hay doble drop Uff Se nota Bueno Ahora si Jin Yao Grupo Abierto Jin Yao Vamos a Jin Yao Vamos así A aprovechar Y despertar Un poquito Y continuamos Con la historia Para que así No se haga tan pesado Y sea todo Texto Dos peleitas Aunque sea Y listo Y a la carga Y Tau Hala Acto Cua ¡Pegó, pegó, pegó! ¡Pegó, pegó, pegó, pegó! Después de esta peleita continuamos con la historia Ustedes, por favor, pegó, pegó A ver que dice el ángel Uy, pero ahora todo el mundo está haciendo todos los juegos, a Bizzal, a Gilda, motor de fortaleza José equilibrada, vámonos Sí, bueno y es que vale la pena porque doble drop Ahora sí vale la pena, es más rentable ¿Desde cuándo es que debieron haber hecho eso? Tardaron como, no sé, mucho en implementarlo Porque una de las cosas que gustó muchísimo al comienzo Bueno, por lo menos a mí me atrapó y a un amigo Es que los primeros mapas eran núcleos rojos Uno tiraba todos los días Este... Por el permanente o tirabas por otro, o sea Pero de repente después que tú terminas los dos primeros mapas Oye, esa sequía que... ¿Que metieron? Sí Ojalá hicieran doble recompensa en AAP otra vez Y si ahí gasto toda la vitalidad Pero a mí me encantó fue eso Que yo... Yo... Mi amigo me echaba broma Ya tienes este... Cuidado que no te dé un colapso por tanta ludoterapia Porque claro, en Genchu no tardaba prácticamente un mes Para uno volver a tirar en un banner Un mes, 15 días Dependiendo de los eventos y de la suerte Y de repente, bueno, imagínate tirando todos los días acá Oye, pero esta gente no está agarrando las... Bueno, a ver si agarro... Si nos da, pero... Echale Lol, faltaron dos Faltó una, no me lo creo Va a tener que volver atrás Que esta gente no agarra... Ah Ah, da igual si agarras o no Ah, bueno Bueno, me saldrá otra vez mi paseo Lol, manejó de maravilla Sin guión bajo nombre 6969 Sed Yo le ponía a liberar y llegaba automáticamente También hubiera sido bueno Bueno, ya por lo menos hicimos la OC Continuemos con la historia Ya por lo menos drenamos de tanto texto Aunque está... Va bien la historia Lo que me gusta es que a pesar de todo está sencilla En estos días tuve que hacer la historia de Genshin De Remuria y... ¿Y este por qué quiere repetir? Bueno, a ese que le faltó ayuda Vamos a... ¿Será que no le dio la resina para abrir el cofre? Eso pasa Los dos son de comunidad Son del mismo gremio Igual siempre me han gustado los juegos de carro ¡Lol! No estuvo mal 27 Solo por 3 Se pilló junto al muro Se pilló junto al muro Bueno Listo, listo Ahora sí me salgo Y voy a mi historia A menos que consiga un asalto por ahí Pero ya creo que es hora de retomar la historia O vamos a perder el hilo Vámonos Porque me he saludado al... Bueno, continuamos con nuestra historia Volvamos al dominio... Al dominio 9 Si no vamos a estar dando vueltas matando jefes Todo el día No me chamo como la historia O no me he sabido No me he sabía Y no me he sabía triste 里ado linda ¿Qué? Otra vez en la sala de control, no, esta vez era más, era el reloj infinito. Entonces, dirígete, ah, LOL, era esta vez en GOM, soy yo el que anda todo, todo loco. ¿Estás todos aquí? Desafortunadamente, no funcionan. Pensábamos que dejó de funcionar porque se sobrecargó. Al intentar localizar las coordenadas, pero resulta que la situación es mucho más complicada, el reloj infinito sigue funcionando. Pero hay un problema persistente con las autoridades de Tempo. El cuartel de Hycro trabajará con nosotros para resolver este problema. No podemos decir con certeza cuándo todas las piezas encajarán. Lo que sí sabemos es que Shirley es la clave, su pasado y experiencia podría tener la respuesta. Esto es probablemente por eso hay tanta controversia a su alrededor. El dominio 9 se asegurará de que la traten de manera justa. Precisamente para eso es que se que y yo estamos aquí. Así, ya hemos pasado por algo así con Shirley y logramos despertar. Creemos... Creemos que podemos hacerlo de nuevo. Por eso queremos volver a Feria e intentar despertarla una vez más. Y por eso sé que va a ahí. A pesar de ser del mundo exterior, lo que has hecho por el dominio 9, lo que has hecho por la mayoría de los residentes de aquí. Has viajado por los cuatro estados del dominio y cada centímetro de esta tierra es testigo de tus esfuerzos. Tus contribuciones nunca serán olvidadas aquí. Si hay alguna forma en que pueda ayudar, tiene todo mi apoyo. Yo voy a cuidar de las cosas en Aquavilla. Por favor, concentrarte completamente en despertar a Shirley. Me encargaré de las cosas de Aquavilla. Por favor, concéntrate completamente en despertar a Shirley. Maestro You... No te sientas mal. Solo piensa que estoy cumpliendo mi promesa. Gracias. Gracias por todo. Ahora nos vamos a retirar ahora. Ah, nunca he visto el techo de esta cosa. No hay nada. Aquí no me dejan volar. No. A ver. Por lo menos guindarme puedo. No. Ahí ya me tumbaron. Uff. Vamos a dar una vuelta, Shirley. No. 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 No me van a dejar ir. Oye. Vi como una tortuguita por acá. Ah. Son los asistentes. El problema aún no se resuelve. Como puedes organizar mientras todos los demás... Todo el que están haciendo allí. Me atraparon. No volverá a ocurrir. ¿Conseguiste todos los datos? Pero te dieron bastante tiempo. Eso es frustrante. Asustan. Uff. ¿Cómo puede alguien confiar en ti cuando volgazaneas de esta forma? Me atraparon. Agua. Sí, agua. Hola, ¿cómo estás? Hola, Terry. ¿Cómo vas? Bienvenido. Vamos a aprovechar rápido. Vamos a aprovechar rápido. Y vamos a dar pavito. Uy, uy, guión bajo Halby. Sed. Provecho. Gracias. Ol, ese pavito creo que salió malo. A ver de nuevo. Bueno, el amigo Terry tiene su pequeño canal de Twitch. Como ven, juega variado. Está jugando Mortal Kombat. Así que bueno. Cuando pueda seguirlo. Lo bueno es que no funciona. Si no eres mexicano. Si no eres mexicano. Una chaqueteada no te funciona. Cero. ¿Cómo andas todo bien? Bien, bien. El amigo WeWeb. Tiene su pequeño canal también. De variedades. Y bueno, entre ellos juega en estos cielos. Vi jugando World Warcraft. Así que bueno. Cuando puedan seguirlo. Pues muy bien todo Terry. ¿Y tú cómo estás? Bueno, bueno. Terry Lu. Sed. Con gusto ya lo seguí. Emoticón o cara riendo. Ah, qué bien. Bueno, bueno. Vamos a seguir un minuto con la historia. Sal del reloj infinito. Lol. Vamos al piso 1. Terry Lu. Sed. Todo bien trabajando. Pero Ahi te dejo el LERK para apoyar. Muchísimas gracias. Voy a seguir. ¡Lo loran! Me agarraron afuera apenas saliendo. No me dejaron ni. Ni respirar. Chili's. Chili's nos está esperando. VAMOS. No entiendo de que. ¿Qué trataba esta promesa? Se podía decir que es una especie de Kwiku Pro. La maestra Yu ascedió a ayudarme a encontrar pistas sobre el exterior y mi identidad. A cambio acordé prestar mi fuerza al dominio 9. Lo que significa mantener la primera línea. Cuando la oscuridad invade Aguavilla. Si encontraba a mi antiguo yo, era libre de irme y elegir mi propio camino. Pero después de presenciar la devastación causada por la oscuridad. Ver a personas quedarse sin hogar y vidas perdidas como podría simplemente irme. Por eso la maestra Yu mencionó su acuerdo para aliviar tu carga. He tomado una decisión, debo salvar a Chilly, sin importar lo que cueste. Tanto mía como yo estamos contigo. Justo como prometí, los cuatro vamos a regresar. Eso... Bueno, ve a la isla Celtic. Uh, hace tiempo que no voy. ¿Por qué está brillando esto? Vamos a recoger las recompensas. Oye, yo no me acuerdo si he comprado. Yo creo que sí compré. No, no terminé de comprarlo. No, 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 no. Ya esta está. Ya esta está. Ok Sigamos No se vamos después de tanto tiempo Oye, pero Vamos a hacer la diaria rápido Eso es solo dar un golpe y ya Antes de cambiar de mundo Aunque tengo el presentimiento Que nos van a hacer volver De aquí para allá De acá para allá Y por acá por allá Esto va a ser un dame, toma, toma, dame Ya debería cambiar esta moto De verdad que ya tiene tiempo Desde que salió Uff, no he cambiado Tal vez la burbuja no haría mal La burbuja azul Por fin volvemos Volvemos a donde todo comenzó Ahí va uno Y listo Así nos vamos en paz Agarramos premios Nunca hay que desperdiciar premios Y ahora sí Y ahora sí Nos vamos a Asperia No, 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 no ¿Qué isla artificial? LOL Eso fue un lasus mental horrible Me iba a la otra isla artificial Yo no sé por qué a nadie le gustó el mapa El primer mapa Pero a mí me encantó Sobre todo porque era el mapa Que regalaba núcleos por todos lados Y el segundo igual Después solo comenzaron a dar negros Después miras Después veros Oh, llegamos Tanto tiempo Fran, hace mucho que no te veo ¿Por qué? ¿Has perdido algo? Executor Según el cálculo Pesa dos kilos menos De cuando Vistes al señor Fran Por última vez La pérdida Debe tener demasiadas ocupaciones Deberías cuidarte Y descansar suficiente La pequeña mía Está tan preocupada por ti Probablemente deberías escucharla Franz He oído sobre lo que pasó Permíteme presentarme de nuevo Soy Fran El enlace entre Astra y Hykon Y un antiguo amigo de tus padres ¿Padre? Respondigo al tanto cuando sea el momento adecuado Pero ahora no Podemos hablar del pasado más tarde Ahora mismo la doctora Clarice Está preparando el experimento Del despertar ¿Eh? La doctora mencionó algo sobre Ponernos a trabajar Hablas de trabajo pesado A clásico de Clarice No te preocupes La señorita Yanuo Y yo nos encargaremos Primero me encontró Y me puso al tanto de la situación Luego convenció a Clarice Para que participara en el experimento E hizo el trabajo preliminar Tenemos que asegurarnos De agradecerle adecuadamente Cuando termine Esta relación inicial sugiere Que este coma fue causado Por la personalidad De Shirley Cayó un sueño profundo Como su personalidad está dormida Probablemente sea Némesis Quien fue implantada En Shirley Por el guía La que está causando Todo el caos No estamos seguros De que hizo Para que Gettos y Tempos Dejaran de funcionar Igual que antes Mientras sé que buscaba a Shirley Tu estarás de guardia Para prevenir Cualquier eventualidad Solo despertando a Shirley Podemos empezar a rastrear A Némesis Así que está listo Todo bien Clary me pidió Que les dijera esto Mientras Shirley duerme El sistema dará Vida a su mundo mental Una realidad virtual Creada a partir De sus recuerdos Más preciados Es un santuario Donde podrá relajarse Completamente Por lo general Los visitantes No perturban ese mundo Porque saben Quien somos Pero tu Que bien conoces A Shirley Y a ti mismo Yo ¿Perturbarlo? ¿Qué podría pasar? Es difícil decir El escenario más probable Es que el paisaje mental De Shirley Se fusione Con el de Shirley Creando un caos total Un solo paso en falso Podría ser Que se pierda Eso no Eso no Eso no solo No ayudaría a Shirley No hay una mejor manera Yo puedo entrar Y traer a Shirley De vuelta Entiendo como te sientes Pero como son familias Sé que Es el mejor candidato Confío en que El hermano de Shirley No la desfraudarás Me encargaré de esto Deberías ir al laboratorio de Claire Necesita calibrar el equipo Sé que se va con Chris Nunca pensé que tendría que presentarme de nuevo así Vaya giro del destino Es una larga historia Cuando conocí a Zeke Por primera vez Acababa de escapar Con Shirley De los herederos de Ida E intentaba hacer Una vida en Astra Se paraba allí Vigilando a la pequeña Shirley Como al pón Mirándome con esos ojos feroces Aunque él mismo era solo un niño Apenas mayor de 10 años Esas miradas intensas Eran de temer Es porque eres de Hikro ¿Verdad? Si no quería tener nada que ver con Hikro Los herederos de Ida Nunca más A sus ojos Ambos bandos Fueron responsables De la tragedia de sus padres Y como sabes Con el tiempo Dejó atrás sus odios Y obsesiones Porque se pueden crear Una vida pacífica Para Chip Ese es el Zeke Que ambos llegamos a conocer Pero ahora Él se ha perdido A sí mismo Ni siquiera sabe Por qué solía vivir Ah es culpa de mi vejez Hace que me ponga Todo sentimental Hablando de Shirley Probablemente ya Hayas oído Sobre la lucha de poder En la sede central Esos batatos desalmados Siempre Esperé que Te mantuvieras Lo más lejos posible De ellos Pero dada la situación actual Debemos mantenernos Proactivos Y evitar ser manipulados Por ellos Por lo que he oído Algunos de ellos Ya han empezado a mover hilos ¿Qué están planeando Hacerle a Shirley Incluso si lo supiera No estoy seguro De poder hacer algo Al respecto Lo que parece inevitable Es que esa persona De la sede central Quiere llevarse a Shirley Para estudiarla Y encontrar pista Para arreglar a Ghetto El Alcon Terry Y la señorita Plotty De la sede central Te informarán En detalle En la tarde Quizás Shirley Termine con ello No sea tan malo Pero si no hay progreso En la reparación de Ghetto Y Shirley Cae en manos De esa persona No dejaré Que a nadie Lastime a Shirley Fran De lo que ¿De qué lado estás? Yo Solo hago Lo que necesita Lo que se necesita Hacerse Gracias por apoyarnos Como siempre Lo has hecho Dejemos de agradecimiento Para cuando Shirley Enverte Si Deberías dirigirte Al laboratorio Y prepararte Ok De seguir Un minuto Debería cambiar Un poquito Esto Y colocando Oye Y esto Yo lo cambié Y sigue Diciendo DROP Y DOL A ver si ahora Si agarró El cambio Wow Me quedé Sin agua Eh La doctora ¿Cómo está? Tanto tiempo Sé que está listo Podemos Comenzar El experimento Del despertar Cuando quieras De acuerdo Comencemos ¿Estos son los recuerdos de Shirley? Siento como si ya hubiera estado aquí No me van a dejar leer No no Tengo dudas Esto es nuestro hogar. No me dejan correr. ¡Tienes que sepulso! Y un poco de malo. ¿Es una cita o un bebé? Hmm... ¿Has mencionado antes que me guste a los bebes? Solo lo mencioné casualmente. No pensaba que lo recuerda. Si solo su habilidad de artesanía pudiera incluir en su estética, qué bueno que Selene es la que elige mi ropa. ¿Cómo te llamaré? ¿Cómo te llamaré? ¿Qué tal Zeke? Perfecto. Cuando esté enojada con él, descargaré mi ira contigo. Lo siento, Chilly, todo es mi culpa. Pero si Zeke descubre que lo llame Zeke, eso significa que voy a recibir un oso llamado Chilly para mi próximo cumpleaños. Y luego... Mía, creo que hay muchos otros buenos nombres que te quedan de maravilla. ¿Esta bear realmente guía? ¿Y esto? Una foto de ellos cuando eran niños. Chilly luciendo pequeñas coletitas en aquel tiempo. Lleno de gazas, vendajes. Varias pilas. Tierra húmeda. La escritura parece decir, sé que eres un gran tonto. Por fin terminé. Tachán, les presento la mezcla especial Chilly y refresco de naranja hecho con cubo de naranja. Solo esperas, Zeke. Estás a punto de desbloquear un recurso central. Mejor que lo pruebes primero por si acaso. ¡Bah! ¡Pero que agrio! ¡Sobrecarga agrio! ¡Cajaboom! Esto tiene que funcionar. Si no lo hace, entonces... Entonces... Definitivamente probaría que las papilas gustativas de Zeke están muertas. Podría ser que sea realmente insensible al sabor, ni siquiera reaccionó con el subragio anterior. Pero cocina delicioso, si realmente no sientes sabores como cocina también. Bueno, no importa. Solo haré que lo pruebe y ya verás. Ya veré. Creo que recuerdo algo agrio. Debería echar un vistazo afuera. Debería echar un vistazo afuera. Shirley, ¿cabaste de nuevo? No, no lo hice. No, no lo hice. Mia, se supone que estás de mi lado. ¿Cómo pudiste relatarme? Mia, no lo hizo. Mia, no lo hizo. La conciencia culpable habla primero. Se que me engañaste. Solo alguien que se siente culpable caería en eso. Aunque no fue completamente una mentira. ¿Ves? Tienes pruebas pegadas en tu espalda. Tienes pruebas pegadas en tu espalda. Tienes pruebas pegadas en tu espalda. Tienes pruebas en tu espalda. No, no lo hicimos. No lo hicimos. No lo hicimos. ¿Cierto? Tienes pruebas pegadas en tu espalda. Tienes pruebas pegadas en tu espalda. ¿Cierto? ¡Suscríbete! 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 no sabe cuánto parar. El experimento de despertar fue interrumpido. ¿Qué ocurrió? Como puedes ver, el experimento de despertar no tuvo éxito. ¿Qué pasó? ¿Y qué hay de seco? Cuando el sistema se apagó, se desconectó tranquilamente del espacio virtual. Realmente aún no está despierto. Probablemente está demasiado cansado. Déjalo dormir un poco más. El neurolance puede agotar al sujeto enlazado. Un buen descanso es todo lo que necesita, no te preocupes. Si no tienes más preguntas, podría salir, por favor. Necesito compilar los datos experimentales. También deberías pensar en qué hacer ahora. Me huele a trampa. Qué raro que esta me pida que me vaya. Todavía hay muchas cosas que quiero confirmar con la doctora. ¿Doctora? Está mirando y noto ahí que sea mejor dejar que la doctora... Bueno, bueno. mientras esto resucita, yo voy por agua. Ojalá que no le haya la loquera como es. Ya como que parece tradición. Así me pasó en el directo pasado que se quedó también después de la cinemática. Ya eso es tradición. Sí, esto se quedó. Vamos a cerrarlo entonces y volver a abrir el juego. Ya eso huele a... Eso ya... O sea, también le di un elemento en la vez pasada que hice la historia principal. Ya me estoy dando cuenta que es cuando yo hago el... saco el video ese de cuando hay trajes nuevos que hay la opción para ver el video, la presentación. Ahí es cuando le está dando la locura. Claro, lo que pasa es que como mi máquina es viejita y abrir un video y al mismo tiempo el juego como que... el tostador no da. Y creo que allí viene ese pequeño problema. Pero bueno, ahí vamos cargando de nuevo rápido y entramos. Pero ya van dos veces que pasa. Eso se está volviendo traición. Cada vez que voy a hacer la historia ocurre eso. ¡Lol! Vamos rápido. Tengo que ver de verdad como mejoro este equipo. Entrar al laboratorio de clase. No, salir más bien. Ok, vamos a esperar a que cargue las texturas. Ahí cargó la vida de barra. Ya está cargando. ¡Ay, lol, lol! ¿Pasó? ¡Ah, por la cascada! ¡Fuck! ¡Lol! ¡No me van a salir! ¡Me tienen secuestrado! ¡No! ¡No! ¡No me van a salir! ¡Ayy! ¡No me van a salir! ¡No me van a salir! ¡No! ¡No me van a salir! ¡Ah! Minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No importa! ¡Suscríbete al canal! 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 los herederos de Aiden. La llevaré de vuelta a la sede central, y eso es una onda. ¿Qué planeas hacer con Chitly? Icro garantizará la seguridad de Chitly, necesitamos su cooperación, y ¿por qué debería confiar en ti? Lo siento, sin embargo estamos abiertos a la colaboración, pronto verán por ustedes mismos que mis palabras son verdaderas. Por favor señorita Plotty, vamos a comenzar preparando la red Gettos. La red de Gettos es la piedra angular de su funcionamiento, y le proporciona muchas funciones, una de las más importantes es el control y autorización de los factores de ohmio. Estas funciones provienen de la estructura fundamental de la red, el autorizador utiliza un enlace cibernético para conectarse y editar esta estructura, lo que permite que la red de Gettos se actualice y avance. Aunque no estamos seguros de cómo lo hizo, Nemesis ha alterado la lógica de la estructura fundamentalmente, fundamental, necesitamos enviar un equipo a la red para ayudarlo con las reparaciones. Señorita Plotty está sugiriendo que entremos a la red. El enlace cibernético puede causar un estrés mental significativo en el individuo conectado. Por seguridad, solo aquellos que pasan una prueba de selección pueden intentar conectarse a la red. He entregado los informes de sus exámenes físicos, si cumplen con los requisitos, se los haré saber de inmediato. Espero que pasen la selección. Como son las personas más cercanas a Chile, son los candidatos ideales para la misión. Bri también dijo que Gettos es la llave. Una vez que estemos dentro de la red, ¿qué hacemos? Los ayudaré a reparar la red. Arreglar a Gettos interrumpirá los planes de Nemesis y ella intentará detenernos. Depende de ustedes cómo quieran lidiar con ella, siempre y cuando no perjudicen los intereses de Jaime. Acepto tus términos, ejecutor. Por supuesto, cuenta conmigo. Genial, me alegre que pudiéramos llegar a un acuerdo. Y haremos que la doctora continúe con su trabajo, si nos disculpe. La salida es por allí. Jotis se va con su grupo a toda prisa. La reguetos. ¿Tienes algún consejo, señor Frank? Bueno, soy un experto en lo que se refiere a Gettos. Así que no tengo mucho que decirles. He oído que la estructura de la superficie de la reguetos es donde podrían ir. Es solo un reflejo de la estructura fundamental. ¿La estructura de la superficie de la reguetos? Sí, la estructura fundamental es un caos. Me pregunto cómo estará su reflejo, la estructura de la superficie. Estarán bien. Como siempre, cuídense mucho. Si nos ayuda a salvar a Chili, todo habrá valido la pena. No podemos apresurar las cosas. No nos queda más que esperar y recibir noticias de la sede central. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, señor Frank. ¿Podría contarme más sobre Chili y yo? Después del experimento, he empezado a recordar cosas. Y una cosa, la transformación de Chili, el último experimento aquí, el motor de tiempo. Finalmente nos recordaste. Sí, ejecutor. Gracias. Gracias por todo. Gracias por estar allí para Chili, apoyándola y protegiéndola. He fallado como hermano. Estoy agradecido de que te hubiera a su lado. Sí, definitivamente no ganarás el premio al hermano del año. Por habernos olvidado así. Está bien, está bien. Es bueno que ya nos recuerde. De lo contrario, Chili habría estado desolada. Entonces, ¿cuál es el plan? Sé que quédate conmigo. Esperemos si podemos ayudar a te desbloquear más recuerdos. Mía, no te separes de su lado. Me imagino que tienen sus propias pistas que seguir. Dividámonos y compartamos la información. Cuanto más sepamos antes de dirigirnos a la sede central, mejor. Por Chili. La traeremos de vuelta. Juntos. Lol, lol. ¡Eh! Nos dejaron en un continuará. ¡Lol, lol! Oye, qué raro. Esta fue muy corta. ¡Lol! Sí, nos dejaron en continuará. Todavía hay muchas cosas que quiero hacer. Doctora, está mirando en otra dirección. Quizás sea mejor. Bueno, bueno. Nos dejaron en un continuará. Qué raro que esta vez fue tan... Tan, tan corta la historia. ¿Qué? Para ver, ¿una hora cuánto? Bueno, dos horas de historia prácticamente. Me esperaba algo más para una historia principal. Pero bueno. Vamos a ver qué nos prepara. Pero me dieron así como que... Me quedé como Destiny 2 cuando hice la serie de cuánto tiempo puede jugar un pre-to-play en Destiny 2. Y bueno, son 14 días. Porque ya en el día 13 prácticamente lo que estaba haciendo era farmear, volver al bicho, farmear, dar la vuelta. Eh, vamos a salir de acá. Bueno, vamos a sacar regalos. Hace tiempo que no juego con... No, esta no es la de los regalos. ¿Dónde está la de los regalos gratuitos? Estaba por acá. Tantos recuerdo. Ah, espera. Comienza la historia en 2019. Chere, porque de verdad que se me hizo como... Bueno, vamos a ver. A ver si no es un continuará falso. No, no, no. No, si es continuará de continuará. Continuará, continuará. Bueno, bueno. Vamos a ver si hay algún asalto por ahí. Los bosses se matan solos. Chido, Falvoin. Mervelle 2.0. Mervelle canal CH2. Vamos a reconocer nuestras recompensas. Y está bonito el traje. Bueno. ¿Qué tanto puedo ir haciendo el asalto? Uy, ya tenemos dos comiditas de mía. Vamos a aprovechar. Bueno, vamos a recoger lo que nos falta. Uh, daño eléctrico. Debería aprovechar ese daño eléctrico para ver si avanzo en fantasmas del pasado. Que lo tengo un poquito abandonado. Uy, daño escarcha. Es una señal de que vaya definitivamente a fantasmas del pasado. Pero antes voy a hacer este. El asalto este. Objetivo de la cruzada. Objetivo de la cruzada. Ah, este eneroico lo puedo hacer. A ver. Este, creo que este es el de los pilares. No recuerdo muy bien. Pero vamos a hacer el intento. Solo por las risas. Lo más probable es que acabe muerto. Berro, no me deja cambiar la reliquia. Lol, lol, lol. No, 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 no. Déjenme cambiar la reliquia. Sí, sí. Es verdad que no, no. Qué raro que el green no se conectó. El green es otro amigo que juega a torre de la fantasía. Pero, como que esta vez no. No, no pudo. Ok. Entonces vamos a. Primero vamos a cambiar la. No sé qué tanto pegue. Yo creo que yo peleé ya con él. Sí, creo que la semana pasada. Aunque no. Bueno, no sé. Vamos a ver. Aunque pide apenas nivel 65. En teoría yo debería poder. En teoría, pero. Uy. Me he dado unos batacazos. A veces me he estrellado horriblemente. A veces la pego con el instinto. A veces no. A veces sí. En fin. Al mal paso, darle prisa. Y que el destino sea quien decida. Bueno, bueno. Vamos a ver. Venga, bicho. Pero. Fuck. No le saco. Nada. No. No le saco nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que algo estoy haciendo mal. Definitivamente. Sí, algo estoy haciendo mal. Porque me parece raro. Este pilar. LOL. No. Este tiene mecánica por lo visto. A ver. ¿Qué dice sobre la mecánica? No. Ah, no. Estoy confundiendo al. Al feilón este. Con el feilón de mundo. Ese sí. Fue el que maté. Bueno. Vamos a ver si hay alguien para asalto. También grupo. Corvo. C-H2. Pero. Ahora sí están buscando los jefes. Ahora porque hay por dos. Ahora sí. Todo el mundo anda como desesperado por los jefes. Bueno. Vamos a hacer un asalto rápido. Entonces con el. Con este sí puedo. Porque qué más nos faltaba eso. Los jefes de la isla. Podemos aprovechar y hacer las secundarias que tenemos por ahí atrasadas. Ya yo me había mentalizado que iba a leer mis buenas cuatro o cinco horas. Ahora sí podemos hacer. Así. Ok Colocamos a la Toda Poderosa Nanjing Uy, no va a hacer ni falta meterme en el clon Y listo, ya hicimos el asalto El otro si tengo que sentarme con calma Porque ya veo que hay mecánica Eso es bonito en cierta forma Porque es como el de Skrull Online Que hay jefes que Por más fuerte, por más OP, por más ballena que sea Si no sigues la mecánica No lo matas Recuerdo que había uno en el de Skrull Online Que tienes que Prácticamente Tienes que prácticamente Dos tanques Tienen que distraer al jefe Y después uno tiene que ir A pararse en unos pilares Y mantenerse ahí Para que el peso hunda el pilare Pero tienen que mantenerse los dos tanques Si se mueve uno Entonces empieza a subir el otro lado Hasta que los dos pilares se hunden todo lo que puede Y entonces recién allí Le pega una descarga al bicho Y le tumba el escudo Y ahí es que puedes empezar a pegar Pues los DPS Bueno ya hicimos esto Operación conjunta Con mitad de mía Ya parece mentira Que esta es la última reliquia Que me queda por subir Y creo que fue la primera Reliquia dorada Que saqué Y es la última Esto si que no me acuerdo A ver Esto es que Armadura No Movimientos Voy a subir un poquito El esfuerzo de daño No Este quedó bien Era la hombrera Lo que yo estaba subiendo Esta Esta era lo que yo estaba subiendo Armadura Vamos a ver Que nos prepara Oye Esta parte nueva Potencia de sentidos Ah Agregaron nuevas piezas Para subir Un módulo para avanzar Las piezas de combate La percepción de situación Bla 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 Agudiza los sentidos Durante Ah Y que pieza Que pieza entonces Ya puede subir Rayosol guión Bajo comunidad Sed Un saludo Y buenos deseos Hola Como estas Bienvenido Que cuentas Como amaneces Que tal tu día Bueno Aunque tu ya amaneciste Porque allá en España Estás en la tarde Aquí Ni modo Aquí apenas Estoy llegando al mediodía Me imagino que por allá Ya estás a las Rayosol guión Bajo comunidad A las que Seis de la tarde Merendando ya Imagínate Ok Ya puedo subir Entonces los letras Rayosol guión Bajo comunidad Sed Seis y ocho Ajá Que bueno Oye Esto si Y nunca saqué Un buen núcleo A la final Nunca me decidí Ataque Ataque Este es el que voy a subir Porque tiene ataque Tiene Es el que voy a subir Bueno Gracias por pasarte Que tal todo Entonces Ahora tengo que sacar Sentidos Sentidos Ah Este si no tiene Este si es armadura Este si es sentidos Pero no me dieron mucho Tampoco Bueno Aunque sea Vamos a volver Amarillo Las partes Que puedo Allá vamos Aunque sea Amarillo Buscar como mejorar Esos lentes Ah se vuelve Esto rojo LOL Rayosol guión Bajo comunidad Sed Bien Bro Tengo que ir a por el hijo Así que estaré En modo vergonzoso Calladito Eso pasa Dale dale Gracias Bueno Vamos aquí A ver si Hay suerte Aunque bueno Todos sabemos que son 80 Tiros Y la última vez Fue hasta el 80 A ver si Tienen piedad conmigo Y me lo dan ahorita En el Tiro 5 Nah Uf Pero esto va a estar Maravilloso Tener tanto Crítico No No van a tener Piedad Eh Verde Que te quiero Verde Bueno Ya tengo 1.600 O sea Que ya faltan Solo estos dos Pedazos Para el próximo Parche Para la 3.9 O 4.0 Me imagino Que ya Estos dos Pedazos También Dejarán Subirlos Bueno Bueno Entonces Bueno El asalto Tengo que estar pendiente Para ver si hago un asalto En desafiante O el bicho ese Que están haciendo ahorita El feilán Abuela 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 Aunque lo dudo Porque todo el mundo Está entretenido Con el doble draw Matando jefe Como si no hubiera Un mañana Algo saltó aquí A ver 300 de qué Ni tan mal Todo es útil Uff Apenas un núcleo Lol La pobreza Oye Oye Me quedé con esto Ahora Perro Tengo para sacar Unos cuantos lentes Debi Pack Debi usarlos Para ver si Por primera casualidad No salía algo Muy 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 bueno A ver Eh Nah No tiene críticos Y siempre hay que buscar Uff Esto tiene futuro Este tiene futuro Para un tanque Aunque los míos Concha Están bellísimos Que tengo críticos Hasta decir basta Y Y escarcha Pero este no está tan No está nada mal Esto no tiene doble crítico Tienen que empezar Tienen que romper lentes Esto tiene los críticos Muy bajos Bueno Tampoco vale la pena Que me ponga a subir Lentes como loco Que tampoco Tengo muchos materiales Yo soy un free to play Así que tampoco Y vamos a aprovechar Este Para ver si Hoy está Fenri Está Oye De verdad Que podría aprovechar Y ver si saco Y tengo daño Escarcha Vamos a ver si Por mero milagro Logro avanzar Un solo nivel Del Del abismo De lo De las ballenas Bueno Bueno A ver si hay suerte Aprovechando Que tenemos El El bono Ay Se me olvidó Colocar Pegue 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 Pero por lo menos Le estoy bajando El escudo El problema Es cuando se Coloque Devolverme el daño Que es lo que Me ha estado Matando hasta ahora Ah Ya va a empezar Con su Pegue 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 Errro Y ese rayo Que es desde el cielo Fue la furia Divina Uy ya se volvió A colocar Escudo Este condenado Oye Oye quedo solo LOL Es una mejora Pegue 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 Un chale Se volvió A colocar El escudo Uy Tres segundos Uff Por tres segundos Por tiempo Me faltó Un poquitico Pero es que ya No tengo De donde Sacarme Más daño Y tuve suerte Que no Colocó Ni una sola vez El Devolver daño Pero me falta Un poquitico De daño Pegue A ver si Un poquito Más agresivo Y logramos Bajarle Más rápido Pego 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 Ay no 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 Se me colocó El Ya se colocó El pecho Ese LOL Ya me maté Que lástima Por tres segundos No Aquí todavía Me falta mucho Vamos a probar El otro abismo Este todavía Nos falta Pero estuvimos Mucho más cerca Y matamos Los acompañantes Algo que no habíamos Podido hasta ahora Algún día Algún día Aunque sea Avanzaré Un solo nivel Del abismo De De las ballenas Pero allí vamos Vamos a curar Un poquito Y Vamos a ver Un minuto No Estábamos bien Estaba el rasgo Que era Estaba todo Ok Vamos con Fenri A ver si hay Suerte Y pobre Fenri Que quedó Soleta En el tiempo Concha Le cambié A quien No debía A ver A ver si Por mero Milagro Avanzamos El abismo Electro Que está Concha Estoy atorado Allí Oye Pero está Fenri Está Fenri Está Hiper Soleto Bueno Soleta Uy Por un poquitico Por un poquitico No llevo A los 1.900 Vamos a ver Si ahora Si lo logro Vamos a colocar Más Este Más de ataque No necesitamos Tanta defensa Ahora Tanta defensa Yo creo que ya No le pega nada Que malo Eso si fue Un desperdicio De habilidades Ok Ok Ya salió Esta señorita Donde salió Un desperdicio Hißt 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 Que malo Y Un desperdicio Oh, esta muy disperso los bichos Uff, la verdad es que Fenrir se quedó en el tiempo Horecita, necesito sacarme una Fenrir de 6 Nah, que va, Fenrir se quedó en el tiempo Sale mejor hacer eso Renta más Renta más, agarrar, sacar a Fenrir Y pegar un par de golpes Obtener el elemento Electro Y Nanjing Perro, que falta Ah, es allá Uy, 25 segundos No, voy lento Nah, debí usar más a Fiona Para intentar este, hacer la ejecución Jugué muy pasivo Jugué muy pasivo, 2400, dígame eso Eso fue muy pasivo Va, va, va Sí, vine ¡Vamos! ¡Lololol! ¡Ay! Es que se me había ido el... Vamos a usar a... Esta señorita para hacer la ejecución A ver si hay suerte y vamos más rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Salí con este elemento. ¡Lol! Se me olvidó cambiar rápido a Fenrir para... Para obtener el electro Así que no estoy pegando Con toda la capacidad que puedo Pero Pobre Fenry Verdad que se quedó solita Es que como va a pegar más Una que simplemente toma el elemento Que no es su propio elemento Ahí si agarre bien Por lo menos esta vez si llevo buen ritmo Uff Llevo buen 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 ritmo esta vez Ay no 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 Aunque tal vez debería usar el proyector Para usar el clon y pegar un poquito más Uy tío que mal Que mal que mal 14 segundos Dolor No Creo que también en parte es culpa mía Porque Tengo a Nanjin Dándole fortaleza Si Tengo a Nanjin dando fortaleza A A Fenry Fenry es to soleta O sea el doble de cero es cero Vamos a ser Realista y cruel Ah pero me dieron algo Ah Me saqué ahí Bueno vamos a Colocar nuestra configuración Y vamos a ver los eventos No le he echado ni un vistazo Los eventos que hay Nuevos con el parche Estaba tan ocupado Con la historia Bueno ya sabemos que hay Doble de jefe Las armas Esto tampoco es participador Este servidor Recibe una mejora Abismo crítico De enfriamiento Bla 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 A ver que es esto Ah esto es otra vez Este PVP Y esto es Se obtiene Recolectar Al mundo exterior Se obtiene De Tai Chi Y cofres Con contraseña Cofres de jefe Oye pero yo he abierto Bastante cofres de jefe Y no me han dado Ni Y esto es Ah Ah bueno Laboratorio de prueba A ver Necesitas tener un diagrama Para ingresar una partida En la instancia Lol De donde se me saco el diagrama Lol No hay Bueno Será que iremos a jugar Falgai Mientras tanto A ver que hay ahí Bueno Hay núcleos rojos No hay cosas buenas Y vamos Mientras tanto Ah pero verdad Que no puedo ir A mi casa Y donde yo tenía Unas secundarias Podría aprovechar Esa secundaria Terminar Este La La exploración Que la tengo un poco Abandonada También Yo vi una secundaria Cuando estaba Por acá Aquí tenemos Dos secundarias Ah Esta es la del Dracojade Otén Dracojade Para reparar Bla 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 Este es el Dracojade Perfecto Oye Todavía no me dan Lol Es que me falta Bastante Entonces la energía Que me dieron Fue para Oye Aquí si estoy cerca Debería enfocarme Acá Aquí estoy cerca Uff 3600 Estoy cerca Cerca Vamos a explorar Por ahí Creo que será La noche Que me toque Hacer Falgai Bueno Ahí vamos Y aprovechemos Y vamos a abrir Unos cofres Ah Ya vino La fauna Violenta Esta Land Acuérdense Acuérdense Que hace Quieto Un minuto Un minuto Podría aprovechar de verdad Y sacarme a esta de fuego Porque como yo no tengo fuego Algo así nuevo No estaría ni tan mal 30 por acá 30 más por aquí Vamos a jugar para el guy ¡Dol! ¡Corro! ¡Corro! ¡Uy! 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 ¡Corro! 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 ¿Y esto qué era? No me acuerdo No ¡Lol! ¡Condenada bomba! ¡Lol! ¡Condenada bomba! Ya ni modo ¡Ay! ¡Se me olvidó el doble salto! ¡Lol! ¡Lol! ¡Quedé más abajo! ¡Lol! Voy a ser primero en salir No lo creo No lo creo Más probable es que sí ¡Uy! ¡Ya quedan 4! ¡Lol! 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 ¡No llegué! ¡Ah! camp 69 ¡Sí! Iba a decir que cuánto dura el El escudo Amén 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 LOL Bueno, por lo menos sacaré mis buenos puntos acá Bueno, aquí ya se me están acabando las plataformas Uy, esta sí está lejos, no, no llegué Uy, 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 y me fui hasta abajo, LOL, 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 que mal Eso estuvo malísimo, me hubiera quedado como iba por el centro y listo Por lo menos aquí tengo bastante plataforma, pero ellos también allá arriba Allá arriba queda... Vamos Que podría intentar subir Vamos a intentar subir ¿Qué están los láseres estos fastidiosos? Ah, es que no tengo donde... Uy, 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 para abajo de nuevo, LOL, 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 LOL condenados me volvieron a tirar para aquí abajo ahí, esta está rompiendo las plataformas como si no hubiera un mañana no, 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 no voy a tener que entonces marcar mi territorio LOL me hubiera quedado dando vuelta por lo menos hice unos buenos puntos a ver por lo menos un núcleo rojo creo no sé si debería tirar por esta mujer porque es de fuego y justamente yo necesito sacar algo moderno de fuego vamos primero a un lugar tranquilo porque si no nos van a dejar en paz ok vamos a ver que podemos comprar con los puntos por lo menos hicimos 1500 puntos ah, son pescados LOL y los pescados quien los da sirve para canjear recompensas en la tienda de eventos eh, si tengo que pescar no, 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 no no quiero pescar en fin tocará pescar límite 1 vamos a pescar aunque no era mi intención sinceramente pescar ahorita esto mejor que hace más falta para subir a ver esto ah, esto es de este no me da para los los bichos más modernos pero bueno vamos a ver que sale acá a ver si sale un LOL uff refuerzo de daño de descarga por 2 no está tan mal uff eso no está nada mal vamos a ver mmm aumenta el daño directo de las habilidades de descarga es, si las últimas mmm no estaría mal uff cuéchame es que no quiero ya ni tocarme salió demasiado bien salió bien uff curación me gusta pero no es el daño conchale y entonces de verdad que se pasaron esto sube ataque plano no me sirve físico verro que ya está al máximo creo no esto está todo rojo que que no no me van a bajar fuego no no me interesa dale con el fuego verro eso si está feo pero me subió la escarcha me bajó el ataque la resistencia la subió bueno tampoco me bajó mucho el ataque plano entonces vamos a a pesca porque quiero mis núcleos rojos ah no hay un no hay un pez específico cada vez que pesques durante el evento tendrás la posibilidad de atrapar un koi la propiedad puedes cambiar el koi por artículo de evento de la tienda bueno cebo de oro de lava está bueno bueno por aquí donde hay un sitio de pesca por allá bueno vamos mientras tanto por allá así vamos agarrando lo que nos falta que es poquito realmente sería una tontería no terminarlo falta muy poco para subir esa estatua aquí parece que hay algo ok 30 que nos va a pasar por acá se me hace raro muchas luces y muchas luces ah recuerdo acá era el dragón perdido el animalito perdido recuerdo la misión y vamos a abrir un cofrecito para ir más rápido acelerar el proceso aquí tenemos aquí tenemos otro un cofrecito oh salió pieza dorada lord que bueno mira tú que suerte y esto y esto no Eh, juego de la garza Venga, garza Aquí brilla Por acá, por acá Aquí está Por acá debe estar Aquí está Perro No, por acá No, acá no ¿Lol? ¿Quién lo diría? 50 ahí 10 por acá ¡Epa! ¡Cofre! Eso sí va a ser bueno Eso estuvo muy bueno Por aquí luz Por aquí un poquito de luz Y donde estamos Por cierto Listo, ya tengo los Uf, hice de más Más bien Salió bien esos cofres Y miren Tenemos todavía aquí Minijuegos ¡Lol! ¿Cómo dejé este Minijuego acá? Eso sí es raro A ver Ah, porque esta es la parte De arriba Por eso es Yo me fui Por la parte de abajo Yo bordié Toda esta estructura Pero por debajo Eso es lo que está Pasando acá Por eso es que estoy Encontrando tantas cosas Yo pasé Por debajo Bueno, vamos a volver Al camino Ahora la pregunta ¿Cuál debería subir De las estatuas? Esta está subida Esta también Podría ser Esta debería subir La que está sola Allí Y está lejos Bueno, vamos a ver Los premios Primero que dan Cada una Y dependiendo Del premio que dé La subo o no Desbloquea para aumentar Área de visualización De los cofres Ufff Esto me gusta Esto no está mal ¿Cuál es la otra? Sí, porque si hay una Que me ayude A matar jefe Más rápido No estaría mal Los ataques no mal Aumentan masivamente El daño De la tortuga de Bonnie Esto estaría bien Aunque creo que me conviene Más la de los cofres Arturo al play Ya a mí no me deben Quedar mucho el cofre Hola Jace y Loli Compaña Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Arturo ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido? Arturo al play A puesto 6 Vamos a darle pavito Vamos a ver Cómo se ve con pavito Entonces El pavito no salió Allá va Ya me suelto Sol Pavo rebelde Ese pavo no está fresco Y llevo un indio Pues Un poco cañero Un poco cañero Que está Ha venido Para dar caña Simplemente Dar caña A todos los blanquitos LOL Ahora si salió Bueno El buen amigo Arturo play Entre los múltiples Juegos que juega Juega Roll20 Que es roll de papel Y lápiz Pero adaptado A los medios Electrónicos modernos Ahora en lugar De papel y lápiz Únicamente Ahora es papel Lápiz Y hojas de cel Así como Como Arturo al play Un fondo X de guille Explicando su personaje Si Así como Un fondo Un fondo Una imagen JPG Y varias animaciones Aparte de Roll20 O roll de papel Y lápiz Juega Dragon Quest 11 Juega Metal Gear 3 4 5 Genshin El Honkai Lo está jugando Poco Y juega Fortnite Así que bueno No olviden Seguir el canal Del amigo Arturo Seguro pasan Un buen momento Entretenido Y divertido Con él Y como Como has estado Arturo Uff Que calor Otra vez Como siempre Para no perder La costumbre Yo me estoy asando Por lo visto Lo que es 2022 2023 2024 Es puro calor Eso Ahora puedo Encontrar los cofres Aunque no sé Si fue bueno El de los cofres A lo mejor Era mejor Colocar más daño Más ataque Pero bueno Por lo menos Avanzamos En ese punto Uff 100% Uy Ya me estoy quedando Pero limpio Limpio Ok Entonces nosotros Revisamos por acá Todo este camino Lo hicimos Ah Y vamos a la pesca Era la cosa Lol Ya me estoy perdiendo Si, si Vamos a pescar Que hay evento De pesca Epa Un brillo Lol Este es un bebé Brillo Donde sea Ah Mira Pero aquí Tenemos Otro Bueno Y aquí Que pasó Aquí arriba Vale Yo no revisé Otro minijuego Lol Tuercido Que está Tuercido Digo Torcido Está torcido Y allí Y allí Voy a echarle Un poquito Más Ah Ahí creo Ahí sí Pero me quedó La duda Ahora ¿Por qué Tantas cosas Por aquí Arriba O sea ¿Dónde Estuve Yo? De verdad Que me quedó Así como La La ¿Cómo Decirlo? La La Púa La molestia La piquiña Es raro Que yo no Revise Lol Lol Y acá ¿Qué es esto? Bueno Aquí muchas lucecitas Vengan luces Necesito Luce para acá Luce para acá Conchale Al fin Un bicho De De esta fauna salvaje Que no me quiere pegar Un mordisco Lol Eso sí es raro Un bicho decente Porque por donde Voy pasando Me quieren pegar Me quieren morder O Cualquier cosa La otra luz Estaba por acá Y Nuestra pesca Es por aquí Por aquí No se quedó Nada Hay un cofre Vamos agarra Cofre Venga Cofre Perro Ya se me acabaron Los Es que como Subí tanto La vez pasada Me puse a farmear Todo el mapa Creo que me dieron ¿Y esto? Ah Por la Por la estatua Oye No sé Si tirado Por la señora De verdad Porque de verdad Un personaje Nuevo De fuego No me haría Nada mal Y estoy cerca Oye Quedó Como había dejado A Rey Que bueno No se reseteó Cero No tengo Suficiente Todavía Necesito Pescar Sacar Los pescados Y ¿Dónde está? Oye Aquí hay un punto Espérate ¿Y esto? Ah La grulla Venga Grulla Allá Este se va a venir Por acá No Por acá No Por acá Tampoco Por acá Tampoco Aquí está Ya tenemos Una Aquí está Falta Una Por aquí No hay carne Por aquí Tampoco Rayos Perro No me digas Que otra vez Está en el árbol Porque son capaces Ah No mal Otra vez Me acuerdo Que encontré Una en la rama De un árbol Y yo así Como que Porque duré Mi buen rato Dando vuelta Como loco Epa Aquí no era La pesca No quisiera Bueno ¿Y mis pescados De acá? No Aquí no hay pescado Lola Aquí no hay pescado Tiene que ir Para acá Entonces A este lago Ah Mira Tenemos Otra grulla Otra grulla Venga Venga grulla Pues Por aquí no Por aquí tampoco Debe ser por acá No Por acá Ahí La otra ¿Dónde? 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 ¿Bua? No Perro ¿Por aquí? Aquí En todo el borde Por aquí Por allá Bueno 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 Vámonos Por aquí Vamos a Con las botas Para arriba Vámonos Ya va Ya va Ya va Ya va Creo que estamos De aquí No Vamos bien LOL Qué milagro Este hombre Va en el camino Correcto Eso es un milagro LOL Y cofre Nos esperan LOL Así si da gusto Venga cofre Oye Oye Se me hizo lejos El pescado Aunque pude ir Más rápido Directamente Pero quiero Buscar cofre A ver si no me falta Nada Voy a pegar el brinco De acá para acá Y listo Alguien me empujó Intento de homicidio Eso fue un intentona No lo digo yo Fauna violenta Después entonces Por eso es que uno Donde los ve Mira otro juego LOL Pero bueno Hombre Y usted ¿Y esto acá? Eso sí Ya cofre Yo creo que ya No me quedan Estoy viendo El minimapo Muy vacío Ese fue un cofre Un cofre raro Así que encontré Y listo El dorado No fue así Como un golpe De mucha suerte Pero estoy viendo Que ya Y no me extraña Este mapa Yo lo revisé Al dedillo Prácticamente Le dediqué Dos directos A puro revisar Este mapa ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó Mi pescado? Estoy pasando En mi pescado Otra grulla Venga grulla Epa Eso parece un cofre ¡Cofre! Esto es un milagro Venga cofre Deme mi cofre Y qué raro Que esta zona Se me hace raro Que esta zona Yo no la investigue Ah la grulla La grulla Lo 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 Me olvidé La grulla Ya estaba como loco Casi que colocando rumbo Bueno Para acá Epa Eso fue fácil ¿Y ese milagro? ¿Lol? Está saliendo muy rápido Eso me preocupa Es preocupante Cuando te colocan Algo tan fácil En tower El siguiente Objeto Va a ser más difícil Eso es una regla Que ellos tienen Bueno Vamos al pescadito Conchere Mira como nos debíamos El pobre pescado No habrá para el asalto Ese Ah Fail ya Autoyon Ah Vamos allá Eso sí me interesa Matar a ese jefe Para sacar Algo ahí Lo bueno es que tengo Ahora la pesca Ah Pero es el Fade Lan Este Yo pensé Que era el otro El de El de Vento Dol Pensé Que era el otro Que mal Este es el De mundo abierto Este No tiene mayor problema Bueno Igual es bueno Pero No era lo que buscamos Vamos a dar las gracias Y nos vamos Ok Rápido Yinsao Yinsao Conchere Como jefe Por cierto Que por aquí Hay pesca Ah Mírala acá Lord Puedo ir a pescar Ahí mismo Es el destino Al mal paso Darle prisa Y que el destino Sea quien decida Ok Vamos a pescar Espera 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 Que no vi Ni siquiera Que pescado Tienen aquí Este es ¿Qué? ¿Ve? Viente azul A ver Si tengo Cebo De pez Diente azul Pez angelical Pez león Curioso Pez cometa Pez lobo Pez cruz Pez león Pez lobo Pez lobo Oro de lava Drago pez Hueso Hueso plateado Pez angelical Melena roja Cambiante Gabinete Pez verde azulado Arturo 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 al play Anchoa Os dejo Lurkeito Luego vuelvo Bueno Gracias Arturo Caballo amarilla Pez ganó Coi Coi Ciruelo Dorado No veo nada Vamos a comprar Acá bastante diente azul Lol Que torcido No mujer Para allá Perro No me dejo enderezar No Ay Y si van a pescar ahí Ah lol Si Juego loco Y no cambiaste el cebo Lol El otro genio Se gastó un dineral Comprando cebo Y no lo usa Uff Vago Pez Rojo Oye Oye Donde está el No Ese no Cometa Rojo Aplicar Diente azul Este es el que tengo que equipar Ese no se ve muy azul Ese pescado Bueno Tendrá los dientes azules Por algo se llamará Pez diente azul Lol Venga Pescado Fuck Perro 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 Se va a romper Se va a romper Ya 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 Pescado Ahí Pez linterna Dígame eso Este si se ve azul Este también se ve azul Y esto Lol Lol Esto es un perro Esto es un perro Esto no es un pescado Está muy grande Lol 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 Venga pescado Se me va a romper Se me va a romper el Drago pez plateado Dígame eso Ya va Será que como le di Vamos a Colocarnos un poquito Ahí Vamos a ver si Como estoy tan torcido Cónchale Pero Lol Allá Ahora si estoy en el sitio Nah Ahora voy a pescar Sardinas Me han estafado Con este cebo Venga pescado No Este Este si está Difícil Uf Oye al fin El cebo Funcionó Pesqué El pescado Que era Aunque por cierto Creo que Eso de los Koi Debería buscar Donde sale Los Koi Ahora que estoy echando Cabeza Los Koi No sale En todas partes Bueno Vamos a A hacer un último Intento aquí Que estamos En el propio Círculo A ver Que sale Ah verdad Y tengo que ver Si es un Koi En especial Porque solo leí Koi Pero hasta ahí Lol 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 Pescado Pescado Venga pescado No se va a romper Eso Topes Diente Azul Ya está Funcionando El cebo Pero si Vamos a ver Un minuto Eso Porque ahora Me quedó La duda Con el evento Creo No va a ser Que yo esté Pescando Como un loco Aquí Y resulta Ser Que Cada vez Que pesques Durante el evento Tendrás La posibilidad De tapar Al Koi De la prosperidad Puedes cambiar El Koi De la prosperidad Por artículos Del evento De la tienda Por tiempo limitado Es Y que Esto es Una probabilidad Lol 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 Está Está Fresco Pediente Azul Lo puedo Vender Vamos a vender Pez Pescado No No tengo Ninguno Dorado Se Se Unan los objetos A reciclar No Yo no quiero Reciclar Yo quiero Vender Reciente Fresco ¿Por qué no me dan Para vender Mis pescados? Están Fresco Ah Tof Siendo Tof ¿Qué le vamos A hacer? Ok Ya por lo menos Tengo Nueve mil Y Oh Núcleo negro Eso es lo bueno De pescar Que también Te da núcleos negros Y Atrapas peces Por primera vez Que no Hayas Pescado Ajá Coy Presenta Cuerpo De agua Se encuentra En la mayoría De las aguas De dominio Nueve Entonces estoy En el planeta Indicado Aunque es el Coy De la prosperidad Pero Me imagino Que habrá Más porcentaje O más Probabilidad De suerte De pescar El Coy De la prosperidad Aquí en el propio Dominio Nueve Que en otro Planeta Diferente Donde no sea Un pez Habitual Digo Yo No sé Escuela De Coy Lava Coy Dragópez Dorado Dragópez Dorado 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 Escuela Coy Dragópez Dorado Dragópez Dorado Azul Cristal No Ya esto A ver Donde sale El Coy Supuestamente Lord Yo estoy buscando La información Y esto Me mandan Negro Alfa Negro Alfa Azul 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 A ver Si le doy Acá Esto Me manda Esto Eso Está como Bullado Porque debería Mandameja Al mapa Bueno Entonces Hay otra Forma De saber Carpal Emperador Eso me gusta Mariposa Pececillos Dorados Carpal Emperador Nueve Dorada Por lo visto Es la única Área Así de pesca Mariposa Pues si Bueno Pues Aunque el Dominio Nueve Es grande No creo Que los Koi Estén En un lugar Frío Peces Cardenales Rojo Cabeza Es Ophilio Drago Pez Dorado Oye Ese no Estaría Tan mal Pescarlo Ahí Koi Aquí Está Uff Uff Pero eso Es encima Es abajo Es donde Parece Que es Justamente Pero antes De irnos Para allá A buscar El Koi Vamos a Intentar Ya que Estamos aquí Vamos a Gastar Un poquito Los Los Anzuelos Eso Las Carnadas Que Compramos Eso Venga Pescado Se me va A romper Bueno El cebo Está funcionando Eso sí Compré Para Diente Azul Y Diente Azul Es lo que Me está Saliendo Pero Definitivamente Creo que Voy a tener Más suerte Si me voy A pescar Koi Normales Seguro Que me sale Algún Koi Dorado Eh Otro Diente Azul De verdad Que está Funcionando El cebo Este Y Este Pescado Ah Claro Agarré Lol Venga Pescado Pescado Lol 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 Este sí Pelea Está grande El condenado Eso Carpa De la Prosperidad Ah Entonces Si sale En cualquier Parte De dominio Nueve No necesariamente Tengo que Buscar Donde salgan Los Koi Normal Yuzu Alan 19 Eh Pesqué Pescado Hola Yuzu ¿Cómo Te va? Que Cuenta Yuzu ¿Cómo Has estado? Eh Pescado Oye Y Un Kilo Veinte Mi Primer Pescado Que Pesco De ese Tamaño Hasta Ahora Nunca Había Pescado Uno Tan Grande Pero Vamos A Ver Que Más Que Otro Pescadito Sale Yuzu Alan 19 Sed Pescado No es Pavo Voy De Maravilla Pescado No es Pavo No No Pescado Es Pescado Me Alegro Yuzu ¿Y cómo Va La Computadora? ¿Ya La Reparaste? Lo Se Movió Ay Lo 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 Venga Eh Otro Pez Diente Azul Oye De verdad Que Este Cebo Si Está Funcionando Este Sitio De Pesca Está Bueno No Pero Estos Son Puras Sardinas Lo L L 19 Sed En Eso Anda Ah Bueno Esperemos Que Pronto Te Funcione Nuevo La Computadora Yuzu Alan 19 Sed También Se Descompuso Una Memoria Que Le Había Comprado Lol Que Mal Tiene Garantía Será Que Vino Oye Este Pescadito Está Pesado Para Ser Tan Pequeño Pes Alfa Está Automáticamente En La Selección Semanal Ah Es Venga Pejalfa Pero yo Quiero Escoide La Prosperidad Sed Y Volverme A Activar Acá Si La Verdad Que Si Yuzu Alan 19 Sed Garantía De 6 Años Emoticón O Cara Riendo Si 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 La Gente Te Quiere Dar Solo De Garantía A Tres Meses Y Hay Unos Que Se Pasan De Vivo Y Un Mes Pero Bueno Que Le Vamos A Hacer Porque Tu Cuando Reclamas Y Te Dicen Si Si No Te Gusta Vete A Otro Sitio A Comprar Así De Una Te Dicen Bueno Bueno Vamos A Intentar El Último Cebo Vamos A Obtener Otro Pescado Azul Por Lo Visto Lol Pescadito Venga Pescado Si Mía Pescado Pescadito Mía No Mía No 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 Pescadito No Vamos Mía Mía Pescadito Ahí Viene El Pescadito Mía Ahora Vete a Carmesí No Esta vez No tocó Un Alfa Ajá Pero Vamos Primero Al Evento Que es lo Que nos Interesa Estuvo Muy Bueno El Sitio Usual Al 19 Sed Y A ti Que tal Te va Bien Bien Ay Pero Son Dos Tengo Que Atrapar Dos Más Lo Y Esto Es Cebo Aleatorio De Pesca Artículo En 15 Hora Cómo Que Hace Aleatorio De Pesca A ver A LOL Necesito Más Carpa LOL Me Tocará Seguir Pescando Un Ratico Más Pero Mientras Tanto Este Para Ver Vamos A Vender Pescadito Pescadito Morado Yuzu Alan 19 Sed Comí Como Un León Eso Es Bueno Ah No Lo Había Pescado Nunca LOL Venga Pescado Pescado Beta Carmesis Se caracteriza Por Tener Un Cuerpo En Forma De Oliva Aletas Grandes Y Elegantes Su cuerpo Está Cubierto De Escamas Rojas Y Sus Aletas Dorsales Muestran Un Hermoso Degradado Nada mal Entonces Si vamos A tener Que comprar Más Del Cebo S Oye 30.000 Ya Estamos Cerca Ah Cebo Ples Ajá Ajá Cambiante No 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 Puntiagudo Curioso ¿Cuál Era El Mío Pes Diente Azul ¿Dónde Está Mi Diente Azul Oye Cebo Para Koi Debería Comprar Algunos Para Tenerlos Allí Cebo Koi Aguja Ah Es Que Hay Diente Venga Diente Azul Necesitamos Sacar Otra Carpa Estamos Pescando Todo lo Que no Habíamos Pescado Desde Que Iniciamos El Juego Lo Estamos Pescando Hoy Por Lo Menos Mía Tiene Ropita Nueva Tengo Ganas De Banearme A Mi Mismo XD Lol ¿Y Por Que Te Quieres Banear Oh No Se Bane Y Tratate Con Respeto A Los Demás Y No Diga Un Mal Chiste Así Muy Subido Del Tono Yo No Lo Baneo Sabe Que Se Le Aprecia Así Que No Se Autobane Yuzu Alan 19 Sed No Se Jajaja Y Quien Sabe Entonces Bueno Mientras Tate un Minuto Que Voy Por Agua Porque Ya El Calor Es Si No Me Está Perdonando El Calor El Calor Que Es Todo Lo Que Hace Aquí De Verdad Que Ya Veo Que 2025 2024 2000 Y Pico Va Hace Puro Calor Y Calor Y Calor Pico 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 Amén. 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 Bueno, bueno. Continuemos con la pesca. Venga, pescadito. Entonces. Vamos acá. Vamos a casual. Ajá. Ay, no hemos equipado el cebo. Lol, lol, lol. No, 101. Perro, ¿cuándo yo compré tanto cebo? Debe ser este. Pes diente azul. Este mismo. Mía. Eso, la buena de mía. Estoy en todo el borde, pero bueno. Vamos a ver si ahí atrapó algo. No, que voy a estar atrapando allí. Lol. Creo que tengo que echar un poquito. Uh. Venga, pescado. Venga, pescadito. Venga, pescadito. Este pescadito. Ay, dol. Eh, pescado, pescado. Venga, 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 pescado. Uh, es diente azul. No, pero aquí no está saliendo el pescado que queremos. Otra vez la sardina esa. Yo no quiero sardina. Quiero el koi ese de la prosperidad. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se va a romper esto. Ay, lol. Y de paso el hombre le da mal. Vamos a avanzar un poquito. Porque no estamos... Un poquito. Solo queremos otro. Ya. Otro koi de la prosperidad. Ya por lo menos estamos cerca. Estamos a mitad de camino para obtener el núcleo. Todos los pescados que no habíamos sacado en la vida. Los vamos a sacar hoy. Venga, pescado. Venga. Venga. Es de Chiapontbot. No depende. Pero este diente azul. O sea, esto se podrá jugar con Justin. A ver. No. No, no. 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 Si se puede jugar con Justin Más cómodo Para esta parte de la pesca Que no necesito tanta precisión Necesito cambios así No está mal Eso Escadito Vamos a cerrar ese menú Porque ese menú ahí salió Allí El propio juego de pesca Se parece al de Sega De la época de Dreamcast Como era Bass, Fish, no sé qué cosa Eh, pescado Perro Este pescado está duro ¡Lol! Se rompió la cuerda Y no me marcó O si me lo marcó Y mía me tapó Creo que la luz no salió Por culpa de mía Que está ahí atravesada Eh, porque qué raro Ahí no brilla Ah, sí está saliendo Pero claro, sí Me cuesta por mía Ah, mía ¡Lol! ¡Lol! ¡Mía, mía, muévase de ahí! Que me cuesta ver Cuando brilla ¿Vamos, mía? ¡Lol! Vuelve a atacarme Sí, sí Tengo que quitar a mía de ahí Me cuesta mucho ver ahí Con, con Doña mía Y ¡Lol! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Keldales! ¿Cómo va? Vamos a... No inviten a Lali No inviten a Lali Vamos a jugar entre nosotros Tampoco sé de Cirex Tampoco sé de Cirex ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola, Keldales! ¡Hola, Moonlight! ¡Morning! Así que bueno Así que bueno ¡Sero! ¡Holy J.C.J.M. Uruhú como Tasi! ¡Morning! 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 ¿Qué juegas Uruhú? Estoy jugando Tower of Fantasy Pero hay un evento de pesca Y me tiene... O sea, necesito pescar sí o sí Otro pescadito Llamado Carpa Dorada de la Prosperidad Y es al azar Lo bueno es que me dejó usar el Justin Cero Ah, no sabía que Keldales tenía canal W Sí, sí, Keldales tiene canal Juega World Warcraft Juega Genshin Y uno que otro juego por allí suelto Juega LOL Bueno, bueno, vamos a ver si tenemos suerte Y nos sale de nuevo el pescadito Pero vamos a resolver el problema de Doña Mía No estoy viendo la alerta de cuando está a punto de romperse la caña Cero Tower of Fantasy es como Henshin Keldales Cero Si los emojis que linkeo son los míos usualmente Moly-Kittenu Cero Gen, más o menos Solo que Tower tiene más movimiento No es tan lineal aquí por lo menos fíjate Tú puedes volar Cero W o W es del Diablo Tú puedes volar Cero Arroba Moly-Kittenu El mismo concepto pero no igual no se comparan Puedes usar el gancho O sea, no estás como Genshin tan apresado Y el sistema de pelea si es diferente al de Genshin Pero a nivel de exploración está mejor Tower que Genshin A nivel de sistema de pelea podría ser Arroba Moly-Kittenu A ni me digas llevo jugando desde que tengo 11 años Keldales Cero Y tengo 27 ahora mismo Jeje Ahm W o es del Diablo Si, es de la compañía del Diablo de Blizzard Cuando Blizzard hacía buenos juegos Moly-Kittenu Cero Nunca he juegado Genshin Ah Bueno Pues Siempre hay una primera vez Un día que pueda Está en Celular O teléfono móvil Como quieras llamar Y lo tienes en PC también Tienes el Genshin El Tower Pero básicamente Es cuestión de que pruebes Ambos juegos Y veas cual te gusta Cel Vos eres mayor que yo Que dales o W Jeje Moly-Kittenu Cel Jajajaja Pensé que eras más peque JCJAM55 Cel Gracias por el follow span Guión bajo 12 JCJAM55 Cel Gracias por el follow Moly-Kittenu Gracias Moly Que dales Cel Arroba Moly-Kittenu No no Por eso me estoy mandando Horarios de trabajo 12 Moly-Kittenu Cel Olvide darte follow Sorry Q W Si Que dales Tiene sus añitos Y yo soy todavía Más viejo que Que el dales Aunque créeme Que eso Moly-Kittenu Cel Si que dales Pero imagine Que tendrías 18 O 19 Aunque créeme Que me encantaría Ser De tener menos edad Que que el dales Y que cualquiera Moly-Kittenu Cel Jajajajaja Y tu cuantos años tienes Arroba JCJAM55 O Que el dales Cel Arroba Moly-Kittenu Nada después El castigo agresivo Si Antiguo Cel Mira el lado positivo Si tuvieras menos edad Que yo no conocerías Los juegos que conoces Ahora mismo Y tus gustos serían Diferentes Eso es verdad Cel Déjame adivinar Cel Ya veo que te está haciendo bien Trabajar 12 horas Como esclavo Te hacen falta Otras 12 Cel Cel Yo agradezco Tener mi edad Ahora mismo Porque aprecio Los juegos De Nesiga Me voy Ya Si Y Pero Y el otro Aunque extraño Esa época Que los desarrolladores No tenían miedo A la censura Que eran más libres Ahora todo Es un escándalo Todo es un problema Entonces Y no sé Es muy Muy raro Ahora ver algo nuevo Algo En cambio Me acuerdo Cuando apareció Ninja Gaiden 1 Como lo anunciaban En la caja de Nintendo Este Auténtica historia Cinematic display Que cada vez que pasabas De un nivel Una historia Y así No sé qué cosa O Cuando anunciaban El sufista de plata O Barbers Los mutantes del espacio Me acuerdo de esos Primeros episodios De los Simpsons Que era este La guerra de galletas Con Nelson Que entonces El abuelo Empezó a A organizar A Barry A sus amigos Para Tumbar el El régimen De Nelson O sea Tantos recuerdos Bueno bueno A ver si sale El condenado pescado Que de verdad Que estoy pescando Todo lo que no había Pescado en el juego Lo estoy pescando hoy Si si Creo que fue el primer capítulo Si mal no recuerdo Que Lo anunciaron Por lo menos Aquí en Venezuela Si Y después terminan Haciendo la paz Firmándola Y comiendo galletas De chocolate Recuerdo que ese capítulo Fue creo que el primero Por lo menos Aquí en Venezuela Y lo anunciaban Este con el trailer En el canal 4 En Benevisión Que decían La familia Que cambiara el mundo Y no sé qué cosa Y entonces pasaban El trailer del Barman Que era Una canción Que You do Barman Y Barman Do you Barman Algo así Me acuerdo De eso Y creo que Por allí Un poquito Antes Creo que Estaban anunciando La película De Batman Del 89 Muy buena Película Con Jan Nicholson Y Este Michael Kitton LOL Así si vas a pescar Vas a pescar Bastante Si no le das Al botón Para que Tira del cebo Seguro que vas a pescar Ay no 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 Ya el calor Me está afectando El calor Los recuerdos Es que Me acuerdo Todavía Cuando yo O sea Los recuerdos Son tan extraños Yo todavía Cierro los ojos Y me acuerdo Aquella vez Cuando Me senté Por primera vez En la máquina En la computadora Atari Atari Hacía computadora Y había un juego Llamado Popeye Que era así El de Popeye El marinero Y estaba Burger Time Que Burger Time Básicamente Era un cocinero Que pasaba Sobre Sobre Panes Carnes Huevos fritos Y tenías que Amar una hamburguesa Y había unos tomates Que entonces Pasaban Y si te tocaba Te moría Y tenías que tratar De que la hamburguesa Cayera O sea Las partes De la hamburguesa Cayera Sobre los bichos Y así Lograbas más puntos También recuerdo El juego De los pitufos De los pitufos En coleco Que era simplemente Saltar Unas vallas Salías de la aldea De pitufos Y era saltar Unas vallas Y yo gozaba Un mundo Y ni hablemos River Rai O Pitfall Uff Un River Rai Ese avioncito Amarillo Pasaba horas Y horas De morirme Y morirme Y volver Y volver Y Pitfall Ni se diga Saltando la culebra Esos gráficos Bueno El juego de E.T. Que muchos Odian No les gusta Pero a mi Me encantó Ese juego Se Jejeje Suenas muy emocionado Por recordar Cositas de tu niñez Es tierno Jejeje Se podría decir Que es de la niñez Pero J.C. Es antiguo Muy antiguo ¿Qué te puedo decir? Mi madre Prácticamente J.C. Es de la edad Del bronce Y mi madre Es de la De la prehistoria Y mi abuela Bueno ya No está Se oye la nostalgia Pues sí Por eso tengo Un canal retro Que se llama El Reino de los Recuerdos Y todos mis directos Van allí Y Prato de jugar Todo lo que jugué En la vida Por eso vas a conseguir Juegos de todas las épocas Tengo juegos De Sega De Atari Allí De Neo Geo De maquinita De consoles Sola Modernos De PC MMMM Ahora sí Tengo curiosidad UUU ¿De qué tienes curiosidad? LOL Y este es un beba Ay Ahora se acabó el sebo Ahora sí que voy a pescar Prácticamente Tengo un alfiler En el agua Jejeje ¿Cuántos años Tienes obo? Los que me quieras poner Soy antiguo Lo siento Lo siento Pero eso Debe mantenerse en secreto Hasta llegado Un momento Sed Jajajajajajaja Se te olvida pescar Si Keldales Sed Yo recuerdo Con nostalgia El contra uno Dar Guión bajo Flare Guión bajo Night Sed Hola Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Keldales Sed El Circus Mollig Guión bajo Quintenubu Sed Ouki lo siento Por preguntar De golpe UUU Dark Guión bajo Flare Guión bajo Night Sed Eso no se pregunta Jejeje No O sea Estoy abierto A cualquier pregunta Mientras Siempre lo he dicho Mientras haya respeto Mollig Guión bajo Quintenubu No tengo problemas Con las preguntas Holy Flair Bienvenido Al Estreamen EWN Soy de los que O sea Mi política actual Se podría decir Que es Vive y deja vivir Así de sencillo Claro Tengo mis locuras Mi ideología Mi forma de pensar Pero El plan de batalla Para mi vida Es simplemente Pasarla bien Conocer gente Reír Recordar Los Dark Guión bajo Flare Guión bajo Night Las cosas Antiguas Que me hacían Feliz Yo quería tirar Mis 1800 Núcleos Morados Pero solo Me dejó 500 LOL 1800 Guau ¿Y dónde sacaste Tantos? Sed MMMMM Suenas muy Relajado NWN ¿Qué es eso? 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 ¿Qué me ha matado? ¿Es un pollo o qué? Callof Mikkels Guión bajo ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? Sí, me han perdido Ni en drive A mi tropa Callof Mikkels Guión bajo Sed Dejo Pavo acá Porque el pavo Como que el pavo No fresco Yo no sé ¿Qué le pasa Al pavo Al show out A la página Que Con la que se da Pavo Bueno La que permite El comando De dar promo Que de verdad Tiene como Dos semanas Que está Medio Medio loquita ¿Tan más pilas? Dark Guión bajo Flare Guión bajo Night Sed No quería tirar Hasta que metieran A la boy Por la llana Ella full ahorro Callof Mikkels Guión bajo No se ve nada Sed Algo le pasará Ejejeje Callof Mikkels Guión bajo ¿Secley no se vio nada? Sed Gracias bien Y tú Callof Mikkels Guión bajo Bueno Espérate Que me he sentido Mal por ellos Pero se va a meter Como 50 niveles Antes Ahora sí Bueno El amigo Cayo Tiene su pequeño Canal De Twitch Juega Fortnite Entre otro juego Así que bueno Cuando puedan Vayan Visitenlo Denle cariño Y recuerden Seguir al amigo Cayo Seguir el canal Del amigo Cayo No al amigo Cayo Porque seguir al amigo Cayo Es acoso Es seguir el canal Del amigo Cayo Por favor Así que bueno Así que bueno Ya saben Pásense por ahí Seguro Algún día Que estén conectados Y lo vean Entren Y bueno Pasarán un buen rato Agradable y divertido Y bueno Al resto Al resto que llegó Con la Rai Del amigo Cayo Bienvenidos todos Espero que Se sientan bien Y bueno Les gusta el contenido Bueno Bueno Vamos a comprar Este El cebo Porque ahora Imagínate Estoy haciendo La 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 Estoy tirando Un alfiler En el agua Solamente Ahí Si es verdad Que El pez Que necesito No va a salir Ni 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 Necesito Como quien Dice Carnada Entonces Es el Pescado Vamos A la Tiendita Y Buscamos Es el Pez Con los Dientes Azules Que vaya Nombre Cebo De Vesta Pez Gano Cebo Coy Coy Con Aguja Ciruelo Nube Dorada Pez Diente Azul Este Nuestro Pescado Que Este Es el Pez Que Está Saliendo En Este Charco Que Es Donde Tuvimos La Suerte Y Nos Salió Justamente El Pescado Del Evento Que Necesitamos Ese Pescado Para Comprar Un Núcleo Rojo Que El Núcleo Rojo Justamente Es Aquí Los Deseos O sea En Comparación Para Los Que Jugaron Genshi Núcleo Rojo Aquí Es Los Deseos Los Cristales Negros Prácticamente Son Las Proto Gemas Así Que Bueno Me Falta Un Pescadito Por Un Triste Pescado No Me Llevo Mi Núcleo Rojo Así Que Bueno Bienvenidos Todos Aunque Ahorita Bueno Vamos A un Ratico Probamos El Abismo O Recuerdo El Fantasma Para Una Peleita Para No Estar Todo El Tiempo Aquí Como Un Juego De Pesca A Lo Animal Y Dale Un Poquito De Variedad Al Directo Vamos A Hacer El Último Intento Eso Si A Ver Un Último Intento A Ver Si Sale El Pescado Y Dale Que Vas A Pescar Si No Hay Cebo Ahí Está Ahora Si No No Salió Ya Veo Que Este Evento Va A Tomar Varios Días Tuve Mucha Suerte De Que Primera Vez Que Lo Estaba Intentando Y Salió El Pescado Uh Pescadito Ven 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 Pescadito Pescadito Perro Está Peleando Lol Lol Pescado Pescado Lol Abriste Todo Todo Menos Lo Que Era Tal Debería Cambiarme De De Lugar De Pesca Pero Bueno Vamos Ahorita Fantasma A ver El Fantasma Elemental Faxi09869 Sed Hola Hola ¿Cómo está? Bienvenido Faxi09869 Sed ¿Qué juego es ese? Tower of Fantasy Pero Hay un evento De pesca Así que Estoy pescando Todo lo que no pesqué Desde que inició El juego Lo estoy pescando Ahora Básicamente Se podría decir Que A simple vista Lo ven Como un Genshin Del futuro Pero Tower Es tower Es muy diferente En muchas cosas Por lo menos Acá En tower Tú tienes Más libertad Tú puedes Volar Tienes El gancho Tienes Las reliquias Tienes Unas botas Aquí Puedes Obtener Skin Por lo menos Siendo Tan solo C3 Tú puedes Obtener Una skin Diferente Aquí Y combina Reliquias Es otro mundo Bueno Vamos rápido Entonces A Fantasma A ver que Si hay suerte Y avanzamos Un poquito En Fantasma Que también Lo tengo Abandonado 9 Sed Allá lo probé Ah Que bueno Uff Aquí estoy Hiper atorado Uff Aquí me faltó Un poquito Flare Guión Bajo Knight Sed Yo no logré Sacar la skin De evangelio Y eso Que te faltó Porque Concha Le había Bastante Formas De sacarla Estaba La pelea De los Robots Gigantes Estaba La pelea De los Robots Gigantes Estaba La otra Que es Como Battle Royal Pero no PVP Sino PVE Y No sacaste Ninguno De los Personajes De evangelio Yo logré Sacarme A Azúcar Porque Intente Rey Pero que va Los fondos No alcanzaron Solo dieron Hasta allí Los fondos O sea Los núcleos Porque yo soy Free to play Lo máximo que he invertido En el juego Fue un pase De 5 dólares En su primer Aniversario De resto No he invertido He estado jugando Normal Todo free to play Dark Guión Bajo Flare Guión Bajo Knight Sed No pude entrar Seguidos A que azúcar Ah bueno Por lo menos Algo es algo Vamos a A probar Si mejoramos Ese Récord físico Vamos a Colocar azúcar A ver Si por milagro Avanzamos Un poquito Ok Entonces aquí Vamos a Colocar No rasgo de azúcar No Dark Guión Bajo Flare Guión Bajo Knight Sed Y por reino Tire Fui Por breve Ya Uy Yo rey La quería Para la colección También soy F2 Codo En que servidor En que servidor Juegas Bueno Vamos a ver Si hay suerte Esta vez Y avanzamos Un poquito El elemental Es que no me faltó Mucho Ya probamos Ahorita El El eleto Y no hubo suerte Aunque yo tengo Un Ocho Y fuego No tengo Es que me quedé En el tiempo Tengo puros personajes Osoletos Bueno Vamos con azúcar A ver si Ahora que mejoramos Un poquito El equipo Logramos algo Y luego De eso Podemos explorar Un ratico Y luego probamos Otro punto De pesca Lo que pasa Es que tengo Ya casi Todos los mapas Al 100% Y Me quedé Ya así Como quien dice Ahorita acabo De terminar La principal Que pensé Que iba a ser Más larga Pero en dos horas Ya estaba lista La principal Las otras partes Del evento Bueno No las he hecho Bueno Ya agarramos El elemento Ya podemos Iniciar Con La toda poderosa Nanjing A repartir Por todos lados ¿Dónde salió? Justo aquí LOL LOL ¿Dónde salió? Hasta acá De repente no la vi La perdí de vista Uf, se vino el invisible ya Vamos a ver si con la engine vamos más rápido Blum 2100 y nos queda un minuto 47 Vamos lento Vamos a meternos en la engine Uy, no, 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 no Vámonos de ese borde Porque me huele a que el bicho hace una embestida Y nos va a tirar Minuto 14 Estamos bien de tiempo por lo menos Ya se vino todo el mundo Lord, se vino la manada Lord, ya se vino esta manada 2800 Ahí vamos, ahí vamos Solo necesitamos 3000 26 segundos Estamos como en el evangelio original Cuando se le corta el cable de energía La animación de la alta ahí de Asuka es diferente Yo soy de Polistation Ah Uh, dos segundos Bueno, 3097 Uf 3118 Uy, que cerca Pudo estar mejor Se pudo ser mejor Para de una buena vez Sacar eso Ese físico Tal vez si me pongo Comida Uso una de las botellitas Aunque sea Hago Porque faltaron solo 100 Aunque estuvo muy, muy, muy bien Eh, premio Venga, premio A ver si saco una moderna de fuego Vale, vamos a darle Total Al mal paso Darle prisa Y que el destino sea quien decide No, todavía no Falta algo Falta todavía otro nubio Por eso es que ando pescando como un loco Porque así estoy en los mapas O sea 100 98 89 97 94 90 Y otros mapas en otro mundo Bueno, ni se diga Estoy al 100% Vamos a colocar un poquito de comida Ah, me dieron un premio de este Venga, pues Por cierto Ya dejan subir a Titan Otras partes Yo me di cuenta Fue luego De que terminé la historia Yo Uts Ya dejan Otras partes Mejorar Y en que servidor juegas Yo estoy en América En, bueno En Sudamérica Juego Luna Azul Uf Que bueno Venga Crítico Crítico siempre Y bueno A lo más nuevo Que comienza a jugar Todo Hero Fantasy Recuerden que siempre Traten de sacar Crítico Y solo salen En tres partes Salen en los lentes En los guantes Y en las botas Y más o menos Como referencia Bueno, ya Les voy a mostrar Uh, me quedé ya Eh, traten de buscar Unas botas así Yo saqué unas botas Y me salieron Los cinco tiros Perfectos En Crítico Pero las botas Siempre traten de buscarse Aunque sean tanques Mi rol principal Era tanque Pero De tanque Por circunstancia Fui pasando a DPS Y así Pero a la final Con esto del Titán Y etc Y como soy free to play Y no tengo dinero Para estar este Haciéndome un equipo De tanque Un equipo De soporte Un equipo Todo terreno O sea Me tuve que hacer El todoterreno Y bueno O sea En América Tres pelo PlayStation Tiene sus servidores Aparte Uh, que mal Sí, sí, sí No están Vinculados Eso sí Qué mal Porque yo con el amigo Grimm Que él también estaba Haciendo el evento Y lo conocí justamente Por los directos Empezamos a hacer Equipo Y empezar a cazar ángeles Hacíamos el evento A veces todos los días A veces un día sí Un día no Cuando coincidíamos En el horario Sobre todo En las mañanas Ajá Me iba a tomar Un poquito Vamos a colocar Cocina A ver Una botellita Nada En otro mundo Tampoco Y así le doy uso Que casi nunca uso Esas botellas ¿Cuál era la de físico? Creo que era esta No, esto es Escarcha Yo soy tanque Compido y físico Por eso saqué azúcar No, yo era tanque Con Juma Con Merit Y con el cubito Después quedé con Fiona Pero me quedé en el tiempo Entonces tuve que adaptarme Y terminé siendo algo ahí Una mezcla toda extraña De sobreviviente Aunque tengo ganas De volver a armarme Un ¿Cómo se dice? Un curador Un sanador Un healer Y así por lo menos Bueno, dar ahorita Y ser un poquito más útil Porque ahorita Como tanque no funciona Como DPS Estoy ahí más o menos Bueno, bueno A ver si esta vez Se logra Oye, no recogí los premios Me metí como un loco Y no Dark guión bajo Flare guión bajo Night Zen Yo estoy solo como un perro Con eso de que tiene Diferentes regiones Ah, eso sí También Es que Este juego de verdad Es triste O sea Tiene mucho potencial Pero se cometieron Burradas auténticas Con él Dividieron a la comunidad Hicieron muchas tonterías También este El principio del mar Que tenía demasiado lag Era incugable Se tardaron mucho En solucionar el problema Dark guión bajo Flare guión bajo Night Zen Yo empecé Con un Mailand Ah, reciente Ah, ya salió el bicho Este invisible Es la cosa Zen Oye El bicho invisible Me está quitando Demasiado tiempo Ah, es que había otro LOL Que mal No Ya En este En esta ronda No Perdí mucho tiempo Con los invisibles Tenía que haberme metido En Nanjir Y empezar a spamear Ataques de Aria Y listo Problema solucionado Dark guión bajo Flare guión bajo Night Zen Si en Play apenas Tiene como 6 meses Que salió el juego Ya Y no has intentado Jugarlo en No sé Android o PC Se fue muy lento Un minuto 20 Imagínate Uy No, no, no Muy lento Muy lento 58 segundos Y voy apenas En 2500 Vamos a ver si puedo Spameando como loco No tengo PC Eitel No me gusta Soy más de consola Ah, ya Uff No, no No llego Los invisibles Me asesinaron Back 12 segundos Back Si Por 3 puntos Eso es para llorar Por 3 misero puntos No puede ser Los invisibles Es que me tardé mucho Paseando Buscándolos La próxima Tengo que tirar Aria Bueno, es mal Que esto es rapidito Pero, concha Por 3 puntos Eso es Eso Eso amerita un click Por 3 puntos Literalmente Otra vez Un invisible No puede ser Ah, no Era el ratón Este El Pikachu Por Pikachu Casi pierdo Uff Tengo que estar pendiente De No se me vuelva Que da un boom Invisible Dark Guión Bajo Flare Guión Bajo Night Se Ahora será Por 1 Si Yo espero Que no Oye Donde 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 Salió La mujer Allá Allá No No Esta vez Voy a Spamear Más Ataques De Aria Para evitarme Ese dolor De Cabeza Que Ese fue Mi problema Muy pasivo Debí Spamear Más Pero de repente Empecé a usar Como La estrategia Como tipo Genshin Como que Ahorrándome La última No sé Para qué Si ya estaba En el piso 12.3 Por decir Ahí va Ahí va Ahí va Los bichos Están todavía En el aire LOL Que mal Bueno Llevamos Buen tiempo Esta vez Esta vez Llevamos Buen tiempo Estoy muy al borde No me gusta Pelear en el borde Creo que Esta vez Si voy bien Van 2800 Dark Guión Bajo Flare Guión Bajo Knife C La otra Semana Saco Mi C4 De la Hoy Compre Dos Que bien Yo tengo una colección De PJ Que se me han quedado En En C2 Que tengo que ver Cómo hago Oye 12 segundos No de nuevo No de nuevo Bueno Llegué a los 3200 3300 3300 3300 No sé si Creo que era 3200 Un nivel Pero creo que Para entrar Al reino De De los El reino este Del fantasma De los ballenas Que no ha podido avanzar Ni el primer nivel Allí Con hielo Si llegué Pero Con físico Y fuego Ni se diga Eso es un chiste Eh ¿Será que ya tenemos Para una Tiradita? Me dará para una Tiradita A ver Si saco Porque de verdad Que necesito Algo de fuego No No, no, no El tanio sagrado No se toca el tanio Esto quiere el tanio Si o si No se porque Esa manía De todos De quitarme Mi tanio De quitarme Mi cristal Es una manía Bueno Vamos a recoger Obtenido 3300 Si Ya se logró Ok Ya entonces Este Esto va a cambiar A este rey Ojalá que no sea Como el de hielo El de hielo No he podido Porque el bicho Acá Aparte Que me falta DPS Se coloca A devolverle El daño Y entonces Bueno Cada vez que me devuelve El daño Me deja Viendo luces Y fuego No tengo nada Lo que tengo Es al dilu De acá O king Como lo quieras llamar Bueno Bueno Vamos a probar Un ratico La pesca A ver si hay suerte A ver si sale El pez Y si no Bueno Nos vamos a hacer Una secundaria El abismo Ese Bueno El fantasma Del pasado elemental Aquí creo que Si llego Vamos a ver Si llego Dark-Flare-Night Zed Para Piro ayuda mucho Plaati Si pero no la tengo En fuego En fuego O sea Yo he tenido Unas suertes Para personajes De hielo Me ha salido Yanuo Linhan Y para aberrante He tenido suerte Me ha salido Todas las aberrantes Linhing Najin Y Fiona Zed Ni el normal Ni el elemental Ah Pescado Otra vez Otro vez Talol Puro beta Bueno Tenemos 11 intentos Únicamente Si en estos 11 intentos No sale Pues Ni modo Me iré a explorar Un rato A ver si Saco el núcleo Por otro lado Porque igualito Tengo que subir Las estatuas Aparte que tengo Que visitar La tetera Mía Bueno Tetera No La isla Artificial A matar Los jefes Semanales Que creo Que ni Hice Eso Se me ha Estaba olvidando Como Como estoy En varios Juegos En línea Estoy En Torre De Fantasía Genshin Snow Brea Y aparte Me traigo Siempre Otro Juego Por allí Así Al azar Que si Guider 3 Air Defend 4.1 También Me traje En estos Días Chantai Que debería Traerla Tiene tiempo Que no Sale Chantai En estos Días Jugué Fue uno De carro Que de verdad Muy Muy bueno Que es Parecido Al De Neo Geo El De Arcade Neo Geo Como se Llamada Neo Geo Rally Sport Creo que se Llamada Aunque Tengo unas Ganas Loca De jugar El Fantasía Star 2 El De Sega Genesis Se Me Rompió Eso Pendiente Azul Venga Tengo Tengo C2 C2 C0 Ah que mal Yo saque a Fion Afortunadamente C3 Recientemente Y te digo que mira Esa Ese ejecutar Vale la pena Muchísimo Gracias a ella Fue que avance Muchísimo En fantasmas Del pasado Y en otras Y en otras cosas Eso de que Te puede matar A los bichos Que están Por debajo De un cuarto De vida Al azar O sea Tienes una pequeña Probabilidad Pero vale la pena Sobre todo cuando Hay muchos bichos Y están así En manada De verdad Que vale la pena Te recomiendo Que si vuelve a estar Este La aberrante Trates de Sacar a Fion Aunque claro Si está Nanjin Daré prioridad A Nanjin Nanjin es la reina Yo lo veo en este orden Para jugar cómodo Siendo free to play Tienes que tener Dos aberrantes Tienen que ser Fionna Para curar Nanjin Para darte soporte Ataque Y cubrir el elemento Debit que tengas Y haces como Yo estoy haciendo Que prácticamente Pongo los de fuego Soleto Solo para dar El elemento fuego A Nanjin Y Nanjin es la que Hace el trabajo LOL Pero no va a salir Pescado Vamos pescadito Lindo pescadito Nah No quiere salir El pescado Ya veo que este evento Me va a tomar Te dan el primero Así como gratis Para emocionarte Yo si decía Oye que raro Tan rápido Un ratico Pescando aquí Diez intentos Y me salió El pescado Es pura emoción Eso fue una probadita Si eso fue un Sherwar Pruebe antes De comprar Pero bueno Que le vamos a hacer Dark guión bajo Flare guión bajo Night Zed Si llevo Apla a ti Con Nanjin ¿Y a quien usas para curarte? ¿O esa cura? Pregunto porque no sé No tengo a Plotip Ni a Brevei Ni a Plotip Ni... Lo más moderno así que tengo Es Nanjin Linham Y Yanuo Lol Esa sardina Me está dando Tanto problema Dark guión bajo Flare guión bajo Night Zed Como funciona ese evento No lo he empezado Pues Buscas algún sitio De pesca En Dominio 9 Y entonces Tiene que salirte Una Un pescado Que se llama Este Koi De la prosperidad Si sacas Dos Koi De la prosperidad Puedes cambiarlo Por un núcleo rojo Es una de las formas Que tienes Para Para sacar El núcleo rojo Y lo otro Es que tienes El juego De la vez pasada De Fall Guy Te acuerdas Del jueguito Que Ibas en unas plataformas Y se iban cayendo A pedazos Nada No quiere salir El Koi No sé Si recoger El sedal En lugar de Bueno Que debo aprovechar Y pescar Mis equipos Son Nanjin Platila El otro Es Azucala Y Lira Ya Ya Uy 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 Bueno Es un equipo Resistente Porque Yasuka Te coloca Escudo Nada Vale No No va a salir Pescado Lol Y este agarró A la primera Se nota Que venía Muerto De hambre Venga Pescado Aquí pescadito Venga Pescado Uff Bueno Ya queda poco Dos intentos Y nos vamos A hacer Exploración Un chale No salió El coin Nos vamos A explorar A tratar De sacar Otro Nucleo O podemos Intentar Sacar Con fuego A ver Si mejoramos Algo Aunque fuego No vamos A llegar Lejos Que fuego Solo tengo A Diluc Al Cubito A Juma Y tengo A La de la pistola Pero la La que es Gratuita Nada Bueno Se acaban Los intentos Ay el coin Ese es el pescado Venga pescado Ven pescado Lindo pescadito No quiere salir Ven pescadito Pescadito Ven pescadito 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 Ven 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 pescadito Pescadito Bonito 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 Lindo pescadito Bonito 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 No 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 Vente 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 Ese es el pescado Es que con la tela Pasas volando Y es muy raro Que te pejen Pero para cura Eso el drán Y la esfera Esa que cura Si Mira Ese es el pescado Que necesitas Para el evento Tienes que pescar Dos de estos peces Y los puedes cambiar Por un núcleo rojo Yo he tenido suerte En este sitio Déjame mostrarte El mapa Bueno ya tuvimos La suerte Ya tenemos pescadito Acá mira Este es el sitio Que estoy Aquí he sacado Los dos Allí No sé Si se ve bien Allí En el directo El mapa Aunque bueno Yo tengo un pequeño De like Definitivamente Con los celulares Mientras tanto Voy a buscar agua Porque me estoy Friendo Dark Yón bajo Flare Yón bajo Night Sed Ya metieron a Anabella Alperma Metieron a seis Nuevos En el permanente Bueno De ese sitio De pesca Me han salido Los dos Cois De la prosperidad No probé En otro sitio Pero De verdad Que me fue bien Porque el evento Tenía días Y yo Estaba en mi mundo Se me había olvidado Y bueno Apenas eché La caña En el Creo que en el décimo Se hago intento Me salió El primero Bueno Y lo otro Que yo usé El cebo Correspondiente A ese A este pozo O sea Compré fue el cebo Pero es diente azul O sea Todo legalito Vamos a decir Ahora sí Vamos a cambiar Por núcleo rojo Venga núcleo Venga pescadito Eso Ya tenemos Un núcleo rojo Será que probamos Suerte Es que no sé Si ahorrar También Porque la verdad Que estoy así Como que Si ahorro No ahorro Porque 10 Voy a quedar En el 75 Me voy a aguantar A tener de una buena vez Dorado Aunque De fuego Me hace falta Porque es que No tengo nada O sea De fuego Esto es lo que Lo que tengo De fuego Da risa Claro En su momento Fueron Personajes Estupendo A nivel de jugabilidad Juma ni se diga La reina De los tanques Para romper escudos Para aguantar Para Para todo El cubito También fue El rey King Está allí Solo estaba allí Vamos a decir Y la otra Bueno No puedo hablar mucho Porque como no la tengo C6 Y muchos Me han dicho Que hace 6 Es que empieza A funcionar algo Pero que no Espere milagros Entonces Ese es el problema No tengo nada Con que Alimentar A la pobre Nanjing Vamos a hacer La prueba Pero vamos A cambiar De skin Vale Vamos a cambiar De skin Que ya está Bueno De azúcar Podemos colocar A la buena Yanuo Vamos Yanuo Vamos con La buena Yanuo Yanuo Y vamos A cambiar Un momento El arma Y bueno Solo hacemos Un solito Intento Un equilibrio Solo voy a hacer Un solo intento Nada más Ataca Le encanta Que raro Que me de Tanto Con Con Que es esto Que brujería Es esta Ah y hay que Habilitarle Pero yo prefiero Habilitarle A Prefiero hasta Habilitarle A Fiona Porque de verdad Que este se quedó En el pasado Remoto Por allá Por un pasado Muy 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 Remoto Bueno Vamos a ver 2500 Tengo que hacer Conchere Pero es que Todo me quedo Enciende Guión bajo Night Sed Uma me acarrea Cuando no puedo Por sus matriceces La diosa del tanqueo Si Pero ahorita Se quedó Atrás Un poquito Soleta Pero para los Free to play Todavía funciona Bien Aunque claro Tiene sus limitaciones Hasta decir Bastos Lamentablemente Eso fue otra decisión Que Ha matado Un poquito El juego El power Cree Tan Tan exagerado Y tan rápido De verdad Que Conchale Ok Ajá Ya tenemos Fuego Ya tenemos El elemento Fuego Ahora Fuego A todo el mundo Venga Para acá Candela Candela Todo el mundo Candela Ay no 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 Me vas a Empujar Después Me vas a Perder Tiempo Lord Se quedó Buggeado Allí El bicho Este Debe Está pendiente De los invisibles Sobre todo Aquí está Lo bueno mal Que se me ocurrió Dar hacia lo loco Yo si decía Conchale Pero todavía nada ¿Dónde? 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 Algo es que Con este no cargo Rápido Para meterme en Nanjing Allí Aunque no cargué El fuego Se me olvidó Vale Vamos a Colocar un poquito De fuego Uf Que suerte Tenemos la última De Nanjing Ahora sí A pegarle a todo el mundo Vamos un poquito lento 1500 committee ¡Sus pueden ser! ¿Dónde? ¡Susmen! ¡Susmen! Porque de verdad que todo lo que tengo de fuego está demasiado obsoleto y me está costando una barbaridad. Pero sí, también podría hacerlo así. Así que no pega nadie así con fuego, no tengo. Y eso me está desesperando porque ya está llegando un punto donde me está trancando mucho. Ay, lol, 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 no, 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 no. Lol, lo hizo. Me trancó y me ejecutó. Ahora sí es verdad que no mejoró el record. No, ¿qué va? 2200, lol. Ahora sí es la última, ahora sí. Y tranquilos que yo no estoy como los borrachitos cuando van al bares. Ahora sí, es la última, la de la casa, la de la familia, la de la esperanza. Yo me acuerdo que yo trabajé un tiempo de barman y siempre era el mismo problema. Incluso había algunos que te dejaban unas llaves y que, bueno, te dejo el carro aquí, pero sírveme la última. Y no, y uno no, señor, no. Porque uno no sabe si esas llaves son unas llaves perdidas que no sirven para nada. Y usted ahí, es que no confías en mí, tengo tantos años. Y era, o sea, era horrible siempre. Me los gasté en breve a haber sabido los guardaba por esta, pero no sabía que ella era fuego y que iba a salir. Sí, pero bueno, así es la vida. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Conchale, es que no genera energía con este dilute de Aliexpress. Oye, se va a cargar. No, 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 no. Eso, yo quiero Snangin. Ahora nos metemos en Snangin y la matamos rápido. La verdad que sin Snangin no hubiera llegado tan lejos. Desde que la saqué, de verdad me ha funcionado. ¡Ahí lo, Lola! Hay otro invisible por ahí. ¡Pegue, Nanjing! ¡Pegue! ¡Pegue como si hubiera un mañana! Nanjing, alias la señora de los pies descalzos. Y no, no es cantante rubia pintada Nanjin es Nanjin Pegue Nanjin, pegue, 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 pegue Oye, no sé por qué tengo unas ganas de volver a jugar Street of Raid también Tengo unas ganas locas de jugar varios juegos de Sega Genesis Entre ellos Afterborn A ver si lo traigo para el canal en estos días Aunque tengo también que estar pendiente Porque le prometí a Arturo que le iba a hacer más click De sonido HD, Sound Round, de 8V de Atari 2600 En mi cuenta secundaria de Hensin Boy Full Arconte Cryo Tengo 350 deseos, trataremos de ir y por su C6 Ah, yo saqué a Ale Chindo hace poco Tuve suerte Como tenía tiempo que no tiraba desde Navia Uff Tenía bastante Para tirar y tirar Me salió creo que en el DC 80 Conchale, pero que broma con este bicho Está rebelde No, aunque sea Tengo que agarrar así porque no me van a dejar Claro, lo ideal hubiera sido fuego Pero si no me deja No puedo hacer nada Y necesito sacar el mejor puntaje que pueda Bueno, algo es algo Uy, no puede ser Por 6 Pero que está pasando Hoy es el día que quedo a milésima En la anterior a 3 Afortunadamente se salió luego Y ahora me quedo en 4 No, vale Que está pasando Puro 3 Puro 4 Puro numeritos Así como que Uts Pero bueno Vamos a un rato de exploración Para darle variedad al directo Porque ya por lo menos hemos pescado Hemos hecho evento Y vamos a dejar A ver si Por mero milagro Conseguimos para jugar un ratico Falgoi El Falgoi que De este Del evento Que es la otra parte Que tiene el evento este Que por lo menos está Está entretenido Yo la tengo asegurada Arlechino Tengo 50 deseos Pero voy por el botón De Clorinde Yo la saqué Porque me hacía falta Un poquito de variedad Pero realmente Ya yo estoy en Genshin En un punto Donde solo entro Para diarias Eventos Semanales Pero a nivel de personajes Ya los personajes Que quiero Ya están subidos Ya no hay así Una necesidad Ya tengo dos equipos Que perfectamente Se pasan el abismo Con sus Con sus estrellas Pero Ya estoy sacando Personajes Por colección Aunque en estos días Tengo que volver A retomar Genshin Porque Me falta la La misión De Arlechino La personal La dejé La empecé En el último directo Que hice Creo que fue ayer Que le hice El directo Y se me olvidó A lo mejor Mañana Agarro Genshin Un rato No sé Depende También El Oye Que raro Y la música Se murió Allá Allá vamos Nos tocó Mía Agua Plu 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 Caemos Corre Mía Corra Ay conchero Ya viene uno por acá Plu 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 No 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡Corro mía! ¡Corra mía! ¡Corra mía! ¡Corra mía! ¡Corra! ¡Fack! ¡Fack! Dark-Flare-Night Zed Pero dicen que ya te van a pedir 13 cupos ¡Ay! ¡Lololol! ¡No! 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 ¿13 cupos de qué? ¡Fack! ¡Fack! ¿Del abismo de Genshin? ¡Ay! ¡Lololol! ¡Fack! ¡Lolololololololololol! ¡Nadie llegó! ¡Lololol! ¡Corro! ¡Ay! ¡Me empujaron! ¡Horrible! ¡Lol! ¡Pafuera! De verdad que este minijuego está divertido Ya veo que es según la hora ¡Ay! ¡Un minuto! Dark-Flare-Night Sed Equipos en el abismo de G ¡Un minuto! ¡Dalgo! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 está esta está está vamos a ver qué da que ofrece esta del buey que ofrece me acuerdo de ese episodio de los sin son de lisa se vuelve mala y dice le dice a skinner que es quien le dice y lisa que te pasa como una luna buena se convierte en una mala y lisa le dice que ofrece y y y y y y y y y bueno vamos entonces subir esta estatua a ver que da si esta da núcleo dar guión bajo flare guión bajo nai ya tengo a todos al 80 barra 91 sal 90 ya solo estoy en talentos me costó casi desde que salió una agida en farmear ascensiones y talentos me faltan 10 personajes de subir talentos y le ha dado duro no jajaja 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 eh tenemos tiros a ver si hay suerte aquí por lo menos vamos a desahogar la ludoterapia jajaja 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 Más morado que el morado Cómo no, morado Ah, pero puedo comprar Ahora sí puedo comprar Con eso para terminar Estoy, estoy, estoy ido Ya va Fenri en cuanto quedó S3 Sí, Fenri S3 Podría darle a esta Con Charinemesis también la tengo abandonada Lo que no tengo abandonada Es que no sé si valga la pena Subir a Fenri a S6 Está tan obsoleta A 4 estrellas solamente me va Aumenta el crecimiento del ataque base a toda la 3 Oye no, 32% no estaría mal Aunque yo creo que tengo un Tian Lan Pero yo no sé si Tian Lan se quedó tan bien en el Pero entonces sería solo C1 Ah no, C2 Pero está sin subir Ay, decisiones e indecisiones ¿Qué piensas dar? ¿Una Fenri C4? ¿Será mejor que un Tin Lan C2? Chate que broma cuando los personajes se quedan así obsoletos Debería ser como Genchi Ellos tienen que hacer un buen balance Y todos esos personajes se vuelvan otra vez jugables al 100% O sea, son jugables para pasarte la historia principal Con ellos perfectamente te lo puedes pasar Hasta con personajes morados bien armados puedes hacerlo Que serían los 4 estrellas Pero el problema es que Dark-Flare-Night Zed ¿Quién es la que está al lado de Tian Lan? Ah, es la... ¿Cómo es que se llama esta que es curandera también? La, 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 la La de los puños de hierro Ya te muestro Esta, la señora esta ¿La recuerda? La que cura y coloca escudo Dark-Flare-Night Zed Si mejor Fenri ya la tienes la subida Pues si, va a tener que ser Fenri Porque el otro Tengo que juntar materiales Lo que pasa es que Los materiales Se, se fueron Se evaporaron con Azuka Con Azuka Y con Con Yanuo O sea, Yanuo tenía la esperanza Que fuera otra cosa Pero O sea, no es mal personaje Pero hay que saberla jugar Y Pide mucha mecánica Mucho timing Hay que estar pendiente Que no la interrumpa Eso si Me encanta ¿Del arco? A ver Dark-Flare-Night Zed Creo Es Cryo Del arco Ah, este es Lam Tin Lam Y este es este Alice Pero lo que te digo Ya Alice yo tengo Tengo personajes de hielo Para tirar para el cielo Tengo a Yanuo Tengo a Linhan Creo que voy a subir El Fenrir Pero se notará Tanto ese 32% Esa es la pregunta Del millón ¿Se notará? ¿No se notará? ¿Se notará? Bueno, vamos a hacer el experimento A ver Por no dejar Vamos a ver si ese 32% Como tenemos el directo Podemos saber más o menos Cuánto rendía mi Fenrir Y cuánto cambia una Fenrir Con eso Total Tarde o temprano Van a subir todos Ahí vamos 32% Bueno, vamos a ver ¿Será que Fenrir Ahora mejoró lo suficiente Como para Rendir Debería darle el daño a Fenrir Pero Si podamos habilitar Pues O no Vamos a dejarlo Como lo teníamos Porque Así vemos Cuánto más o menos Está sacando Bueno Entonces vamos rápido A un intentico A Fantasma Elemental Eléctrico Y listo 2863 Imagínate lo cerca Que estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Bueno, bueno Allá vamos Dark ¿Bajo Flare ¿Bajo Night Sed Ya no oí Anuncio Jaja Parece Parece que rinde Aunque claro Son los bichos De nivel 1 Esto muere Hasta con un soplido Ya empezaron a salir Los bichos Estos Invisibles Que no Completes Completes Annihilation No, malísimo ese combo que hice ahí. Bueno, pareciera que sí se nota. ¡Lol! ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? A lo mejor debería usar el clon. Tengo tiempo que no lo uso. Con Ferry me acuerdo que iba muy bien. Perdón. Oye, me tumbaron el LOL. Me tumbaron la Nanjing. Vamos rápido. ¿Qué? ¿No? No. ¿Señor? No. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿ude? Ahora Nada, muy lento 2400 Dark-Flare-Night Cell Es que en ElectroNargin se baja vida sola el clon Si Aurus23 Cell Hola J.C. Hola Aurus, como vas Cell Buenas a todos Oye, 2700 No está mal Vamos a aprovechar y vamos a darle pavo al amigo Aurus Por cierto, felicitaciones por tu reciente afiliado Aurus23 Cell Aquí viendo el partido Ah, allí partido LOL Aurus23 Cell Muchas gracias amigo Aurus23 Cell Si Real Madrid Aurus23 Ya Cell Champions Ah, imagínate Bueno, bueno, el amigo Aurus23 Tiene su pequeño canal de Twitch Comenzó también hace poco Juega a diversos juegos Cell Juega contra el Bayern Imagínate Juega a diversos juegos Juega a World Warcraft Ha jugado Diablo 4 Etc Pero actualmente su especialidad es el 7 días para morir La verdad que se puede aprender bastante con él en ese juego Empezó sin saber nada Pero ya le agarró el gustito Y bueno, se está dando unas buenas partidas junto a un amigo de él El amigo Iván Así que bueno, cuando puedan visiten el canal del amigo Aurus Y no olviden visitar su canal y seguirlo Seguro pasan un rato agradable y entretenido Sobre todo si les gustan los juegos de supervivencia o de zombies Pues ahí tienen el juego El 7 días Bueno A ver si agarré bastante acá Nada El Eletro sigue ahí Aurus 23 Cero Te podrías animar Pero no tengo el juego Tal vez si lo veo algún día De muy buena oferta lo agarre Cero Jugamos los tres Pues no estaría mal Pero tengo que esperar un día Que esté de muy, muy, muy buena oferta Porque por ahora las prioridades son otras Bueno, vamos a tomarnos una botella Porque ya veo que no va a salir Ah, y verdad que esto es al azar Aurus 23 Cero Ok, sin problema Aurus 23 Cero Cuando puedas Ok Bueno, bueno Vamos entonces a meternos una botellita eléctrica A ver si nos ayuda Lol, eso sí suena feo Lo de la botella eléctrica Lol Esta Aunque se hace 10% A ver si hace el milagro Y vamos a intentar ser más agresivos Cero Como se activan las notificaciones de seguidor y suscripción Eso tiene que ser Aurus 23 Cero Y la de los pavos Eso hay que explicártelo con calma Tienes que revisar los Shotout Métete una página Llamada Pizzle Ahí, ahí, ahí Pizzle Y ahí hace los Shotout Por Youtube Busca más o menos para que vayas teniendo idea Busca un tutorial sobre Shotout Y más o menos te das una idea Y luego yo te paso Una captura por Steam Los valores que Que usualmente uso Que Así no Te tapa toda la pantalla y no te estalla el computador Porque esa es la otra que tienes que tener en cuenta con los pavos Que No puedes tampoco Colocarlos muy grande Porque dependiendo del equipo Te va a ir Lento O te va a ir peor O se te va a colgar Por lo menos ataca Eh Estaba probando O sea Le iba bien En 720 Por En 720p Pero entonces estaba haciendo pruebas de 1060p Y cuando tiró el Shotout El directo se le cayó Aorus 23 0 Tengo un i7-13400 Aorus 23 0 32 GB RAM Ya Pero igualito Hay que ir haciendo pruebas Aorus 23 Cell Gráfica 4070 GB Imagínate Tienes un buen equipo Con razón 9-7 días Tan fluidos Aorus 23 Cell Disco duro 1T Ya Bueno Si quieres Luego del directo Con calma Te paso el link Y la información Pero No tiene mayor misterio Es simplemente Vincular una Una página Al OBS Y meter el código Que te dan Y claro Ajustar el tamaño De los pavos En cuanto a las notificaciones Ahí sí está difícil Que te ayude Porque yo las apague Casi desde el comienzo Porque a mí Me iban lentísimo El tostador Casi que explotaba Pero eso lo puedes ver Sobre todo En la parte Donde dice Hiper Hiper Tren Por ahí Las puedes ver Aorus 23 Cell No me suena Ya Uy 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 Me quedé atorado No sé con qué Ah LOL Bicho invisible LOL A ver Aurus 23 Cell Ni los que me siguen Nuevos Ni suscripción Bueno Bienvenido a mi mundo Estamos igual Yo por eso Ando con el celular Para arriba y para abajo Pendiente Del chat Pero a veces Cuando se me queda En negro Uff Es todo un tema LOL ¿Y eso? Que raro Que Fenrir Oye Como que el 32% Si se nota Lo malo es que estoy Muy lento aquí Cuando termine el directo Me doy una vuelta Por allá Y bueno Intentamos solucionar eso Rayosol 85 Cell Disfruten Luego les veo Cara sonriendo Con corazones Hola Rayosol ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu día? Aurus 23 Gracias por visitarnos Cell Ok Ok Lo tendré que mirar Aurus 23 Cell Ok Rayo Uy 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 LOL 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 Nah 52 segundos Mal Ahora si no salió Pero que raro Que las notificaciones Yo estoy echando cabeza aquí Pero las notificaciones No le funcionan Pero si te agarró bien El plugin Que colocaste De 7 días Para morir Que cosas ¿no? Que el plugin Te agarró perfecto Y Y las notificaciones No Aurus 23 Cell Es raro Si Porque 2300 Vamos a intentar De nuevo A ver Si hay suerte Aurus 23 Cell Algo tendré mal No Sino que Te falta la configuración Porque hay que meterse En la página Pixel Hay que Medio configurar Ahí el tamaño Lo que quieres Que diga Por lo menos Más video con el amigo Auro Más video con el amigo Tal X O También Los colores Si quieres que salga Un clip Con o sin sonido Y luego Ellos te dan Cuando tú Tienes todo configurado En la página Te dan un link Y ese link Se lo metes Bueno es un serial Realmente Es un link serial Vamos a decirlo Porque es un link Y un pocotón de números Cell Ya decía yo Y luego eso Lo metes al OBS Y lo haces Como si fuera Otra capa Que por eso te digo Que Le tira un poquito De peso A la máquina Y lo dejas abierto Si Pero no La página Una vez Que tú Ya configuras No tienes que tener Abierta la página No es como el chat De voz Que Necesitas Si o si Que esté abierto Esto no Esto una vez Que te des Tu serial Y lo metas En el OBS Ya tú no tienes Que tener la página Abierta Mientras 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 realizas La actividad Aurus 23 Cell Lo miraré Porque tú El plugin ese Que instalaste De 7 días Para morir Ese plugin Es Tiene Tiene algo Que ver Con OBS O El gesterno Lo OBS Aurus 23 Cell No Ya Entonces por eso Es que No Entonces te falta Ejezo Aurus Simplemente Configurarlo Ir a la página Configurar Y obtener Tu Tu código Aurus 23 Cell Ese lo compré Ya Entonces te falta Solo eso Lol 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 Donde esta el bicho Ahí Aurus 23 Cell Como se llama El programa Eh La página Si Se que es Pizzle Es una página Ya Ya va Cuanto salga De aquí Te lo busco Rápido Aurus 23 Cell Porque creo Que lo tengo En extensiones Ah Es Pizzle Aurus 23 Es solo Activarlo Configurarlo Y activarlo Y meter El link Que te va a dar En el OBS Eso es todo Y después Solo tienes que Dependiendo El comando Que configuraste En mi caso Fue pavo Viene por defecto Con Sub Pues Estar pendiente Para darle pavo O O Sol Al que sea Oye Un minuto Once Voy con buen Tiempo Creo Que esta vez Va a salir Aurus 23 Cell Hoy conseguí Mi primer Subscript Oye Felicitaciones Ve Poco a poco Aurus 23 Cell Que bueno Por eso te decía Que no desesperaras Que poco a poco Cell Gracias Lo que pasa Es que esto No es de la noche A la mañana Esto lleva Su Su buen rato Y hay que estar Esforzándose A diario Prácticamente Aurus 23 Cell Hasta Milanda Que no queda Continuar Que no queda Que no queda Que no queda Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto 2892 2892 2892 No puede ser No puede ser Tan cerca Pero si mejoró El 22% Dark Así se nota Vamos a ver Rápido Lo de Aurus Aurus 23 Sed Además tengo que cambiar la página Aurus 23 Sed Tranqui Aurus 23 Sed Ya lo miraré Jcjm55 Sed Www Sed Sed Lo de Stream Elementos también funciona Como no sé mucho de esto No lo intento Uno puede ir combinando Pero definitivamente por lo menos yo Que tengo máquina vieja Fíjate que yo empecé a hacer mis primeros directos Con la propia aplicación de Twitch Y las pruebas están en mi canal de YouTube Tuve los primeros videos míos De Genshin Con la aplicación de Twitch Sonido desincronizado Imagínate que un juego de 16 bits De Sega Genesis Se me desincronizaba el sonido Se me entrecortaba O sea, un desastre En cambio un amigo me habló del OBS El amigo Eric Y mira, problema solucionado Que un solo OBS es mucho mejor A mí me va de lujo Ya Pero entonces para maquinitas viejitas Es mejor OBS El OBS es el mejor Es el más ligero para maquinitas viejas Así Y bueno Vamos a Ahí pues Ahí con esa página Ahí es donde uno da los Con esa página Es que yo doy los pavos Esa es la que tienes que configurar Y bueno Más tarde Este por Steam Voy capturando Los tamaños Aunque bueno Tú tienes Máquina Por lo menos Este Los tamaños que yo tengo Le han servido a Taka Y No le empieza a hacer Puk, 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 puk La máquina Porque la máquina de Taka También es otra reliquia De los tiempos De la edad de bronce Bueno, bueno Vamos a Ay Yo estoy loco Yo casi que me voy así Con Fenrir Aunque no está tan mal La Fenrir Ahora sí Hace cuatro Podría ir así De la época de bronce Qué bueno Ah no Esto no es un bicho Lol, lol, lol A ver si consigo un bicho Para probar Qué tal va ahora Fenrir Y ese cuatro Con los bichos modernos Justamente lo que estaba buscando Bicho O sea Me pasé todo el día Con los bichos Tratando de matarme Y ahora no aparece Un triste bicho Por ningún lado Me quiera pegar Lol, bicho Venga Nah, pero Qué es esto Este bicho No tiene fuerza Este menos Dígame eso Oye Yo creo que me va a salir A explorar Ya la ciudad Porque por aquí Yo explore Uf Es que ya no tengo Donde Porque imagínate De los dorados Ya sé que Los 86 De 86 Yo estaba por acá Vamos a volver A explorar Pero esta vez Por acá Sí, vamos a explorar Por ahí A ver Si no Concherebas Toca la exploración En la ciudad Ay, la ciudad Mi bendita ciudad Aurus 23 Ser Sabes que tú eres Uno de los que más me ves ¿Lol? Aurus 23 Ser Te lo agradezco de verdad No te preocupes Ya te dije Que igual Se la pasan bien Los vecinos Que vienen a visitarme Los muchachitos Bueno, han visto Tu desempeño Desde que comenzaste Hasta ahora Y ahora están encantados Viéndote un ratico Cuando juegas Juegos de supervivencia Creo que en parte Como Como los juegas Calmado Y organizado Y aparte Bueno, tenemos Bastante común Yo si tengo contenido No he explorado Mucho Lord Que envidia Pues ese Seguiré jugando Aparte Como También eres un streaming Hablando con otro streaming Ayer Me estaba diciendo Que había dos tipos De streaming Yo Cuáles dos tipos Y él me estaba comentando Que hay streaming Que son calmados Y otros que son Pasivo Agresivo Le dijo él Y que usualmente Los calmados Bueno Son ellos mismos Pero calmados Sin groserías Sin nada En cambio Hay streaming Que tú entras Y pareciera Que tuvieran Cafeína Por sangre Y bueno En menos de un minuto Te dicen Diez Veinte groserías Te quedas así Como que What Así que bueno También es eso También tenemos Bastante en común Solo que bueno Tenemos gustos diferentes A mí me gusta Más los ojos Un poquito más movidos Y me he vuelto Más arcade Con los años Antes Alus 23 Ser Yo intento No decir tacos Y con los años Bueno Antes yo me la pasaba Como Arturo Con papel Lápiz Dibujando mapas En la época De los juegos De PC 88 De una computadora japonesa Que era la PC 88 La MSX Y que tenías que Prácticamente Sobre todo Los RPG En primera persona Las mazmorras No tenías automapa Tenías que tú Sentarte a dibujar Y de paso Bufo Estaba en japonés eso En aquel tiempo Por lo menos Entendía las palabras Salvar Cargar Y bueno No entendía Pero disfrutaba Un mundo Esos gráficos Bueno eso pasa Si Es mucho fuego Vamos a ver Aurus 23 Creo que esta parte De la ciudad me falta Mi primer ordenador Un Spectrum 128K Imagínate Lol Vamos a ver Si por Uuuu Fufufufu Ya me iba cayendo Estoy falto de idea Ya no tengo De donde sacarme Núcleo Frost Segundo Pentium Un 120 Creo que por allá Tengo puntos por acá Pero no sé Estamos viajando otra vez Por los recuerdos Ay Creo que me equivoqué Si porque la otra calle Era la que iba para allá Aurus 23 Ced Si A mi A mi Tengo buenos recuerdos De todas las computadoras Y consolas que tuve en la vida Usualmente cambio Bueno cambiaba No sé ahora Cada 12 años De 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 máquina Cada 10 años Aurus 23 Aurus 23 Ced Mira tuve la Master System Y Mega Drive Ya Oye pero porque esto no me deja No Esto se movió No me deja apagar el Ahí me dejó apagarlo Aurus 23 Ced Play 1 a 2 Aurus 23 Ced Y la Play 4 Imagínate Lol 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 Agárrate de algo Ahí no se quiere subir Ahí Lol Lol Súbete 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 Imagínate Yo siempre recordaré Aquel japonés Que fue el que me mostró Esas computadoras Antiguas Porque como mi madre Era personal cívico Militar En una base Aquí en Caracas La Carlota Y llegaba A muchos extranjeros Entonces conocí Españoles Italianos Alemanes Japoneses Coreanos Uff En aquel tiempo Caracas era un crisol De cultura Y bueno Y prácticamente Fueron los extranjeros Los que me enseñaron A leer Escribir Y muchísimas otras cosas Mmm Perro Ahora si me perdí Ahora si es verdad Que no Va tan bien difícil Como subir Por acá Y por allá Lol 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 Aurus 23 Ser Pues recuerda Que la gente Era distinta Ahora Si Antes Los viajes Así Viajar De un punto Del planeta Al otro No era No era tan fácil Era algo emocionante Así como Una super Gran aventura Ahora Yo veo que hay gente Aurus 23 Ser Me quedo con mi infancia Todo el mundo se queda Con su propia infancia Porque Si algo he aprendido Últimamente Es que Todo el mundo cree Que su tiempo Es mejor que el de los demás Es un error Que todo el mundo comete Y resulta que no Ser Ahora hay mucho egoísmo Eso también Aunque depende También de las personas Con Que uno encuentre Yo por lo menos Aurus 23 Ser Se ve He tenido suerte Y bueno Fíjate Así como conocí Arturo Bochi Omega Laisa Encontré también Este Bueno Muchísimos años antes Aunque él dice Que 10 Pero son 15 Conocí al amigo Ribeira Que está en Italia Y bueno Conocí al amigo Aurus También Aurus 23 Ser Ya los hijos No hacen caso A nada Y van a lo suyo Pues Uno de joven También Era un poquito Rebelde Ser No quieren Ni a los familiares Eso depende De 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 También Son Tiempos Duros Yo Lamentablemente Aurus 23 Ser Eso se ha perdido Mucho Si Pero también Hay que entender Una cosa Aurus Y tener paciencia Aurus 23 Ser Ahora es así Aurus 23 Ser Yo lo veo Si Pero hay que tener Un poquito De paciencia Auro Porque Acuérdate Que estamos viviendo Una etapa Muy dura Por lo menos Fíjate En mi País Producto De La crisis Por X O Y Cosas Comunismo Ideologías Etcétera Tú Estás Viendo Que Gente Buena En el Desespero Porque Ven a Sus hijos Muriéndose De Hambre Pues Están Haciendo Cosas Malas Gente Que Sabes Que Es Buena Pero Y También Mucha Gente Ha optado Por el Camino Fácil Y También Mucha Gente Se Ha ido Por La Pandemia Y No Todo El Mundo Sabe Llevar El Dolor De Ciertas Formas Es Cierto Hay Gente Que Y Los Más Jóvenes Uno Diría Bueno Es Más Jóven Tiene Más Resistencia Es Y Aguanta Y Más Físico Y Más Energía Si Pero No Tiene La Experiencia Y No Ha Sufrido En La Vida Y No Tiene Esa Capacidad De Aguante Que Tiene Entonces De paso La Pandemia Mira Por lo menos Yo he visto Una cantidad De padres Que Y Sobre todo Por el tema De La vacuna Esa Bueno He visto Una cantidad De padres Despedirse Gente Joven Y Eso es Muy doloroso O sea Que Que Los padres Tengan que Despedirse Los más jóvenes Eso es Terrible Usualmente El ciclo De la vida Es que Los viejos Nos vamos Primero No Los jóvenes Pero Entonces Bueno Pero Que Te puedo Decir O sea Lo que Hay que Hacer Es tener Un poquito De paciencia Aguante Tratar De guiar A los más Jóvenes Hasta donde Se pueda Y Tenerles Paciencia Eso es Y Bueno Todos fuimos Jóvenes Y tontos Alguna vez Cuantas Tonterías Yo no hice Que mi pobre Madre Casi que Le da Un infarto Todos Hemos Sido Jóvenes Y todos Hemos metido La pata Hasta decir Bueno Que te digo La pata Las cuatro Y las cinco Patas Tontería Tras tontería Cada semana Y todos Los días Aurus 23 Sed Ya te Digo Si Yo por lo menos Fíjate Tengo una cantidad De arrepentimiento Que wow Ni en esta Ni en otra Y yo creo que Por toda la eternidad Los voy a cargar Pero no puedo Hacer nada Así que El plan de batalla Es O vivo Anclado Al pasado O simplemente Sigo mi plan De batalla Ser feliz Conocer gente Hablar Pasarla bien Y bueno Si ayuda Poner mi granito Para ayudar a alguien Pues lo ayudo Y punto Más nada No puedo hacer más nada Pero bueno No nos deprimamos Total Este canal Es para Juego Diversión Pasar el buen rato Pero de vez en cuando Nos entra la nostalgia Y nos pega Un poquito Muchas cosas Así que bueno A los más jóvenes Que estén escuchando esto Pues perdón Por ese Minuto de Esos minutos De desliz mental Pero bueno Son cosas Vamos a ver Cómo consigo Mis lucecitas Acá Quedando más Perdido Que el hijo Del Inver Imagínate Se me cayó La edad Con eso Del Inver Más de uno Estará diciendo ¿Quién es Del Inver? ¿De qué habla Este hombre? ¿Cuál es el hijo Perdido Del Inver? Y bueno Oye Aquí había Una baranda Loll Llega 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 Llegué Llegué No Vamos a prender Las botas ¿Cómo que están aquí? No 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 Pegues El brinco Ahora Aquí está Y Dar ha llegado A la ciudad Has podido Explorar Y aparte De Del Siete días Para morir Aorus Que otro juego Tienes planeado Traer al canal En un futuro Claro Conchale No sé Qué hacer Tengo No 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 se pudo No No Sí 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 Perro Pero es que Está más arriba Esto todavía Loll 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 Perro Esto está más Arriba Gua ¿Cómo llego Yo allá? De verdad que por eso Es que no me gusta O sea Es divertido Explorar la ciudad Pero no la exploro Mucho por eso mismo Porque es compleja ¿Qué juego tienes Pensado En un futuro Traer al canal Tuyo? Aorus 23 C Tengo que sacar A los perros Dale Bueno Yo me estará Me estaré dando Una visita Y bueno Prende el Steam Para enviarte Las capturas De Más o menos Como yo tengo Configurado El De los pavos Y bueno Hay Aorus 23 Ajá Aquí hay uno Pues quiero juegos Parecidos al de Zombies Podrías probar El de Island El 1 El 2 Bueno Es más arcade Pero puede ser Que te guste Aorus 23 Ahí está El otro Y si puedo El World of Warcraft Ay Lol Me caí Ah Otra ¿Vas a darle otra oportunidad Al juego? Está bien Aorus 23 Sed Ahora te veo Aorus 23 Sed Ok Aorus 23 Sed Si Si Bueno Estaría bien Pero Algún otro nuevo Sed Llevo desde el 2009 Jugando Uff Bastantes años Pero Algún otro Nuevo Así ¿No has pensado? Algo nuevo Para el canal Algún otro juego Yo te sugeriría Que le dieras Una vuelta A aldea A Island Aorus 23 Sed Oye Pero ¿Y entonces? Tengo que mirar Aorus 23 Sed Sed Dark 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 A Aurus 23 Sed Creo No, poco a poco Dark Flaire 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 Sed Si apenas Lleve a la ciudad Ando en el abismo Aurus 23 Imagínate Sed Creo que se escribe De otra forma Ah Dark Sed Ahora vuelvo Ok Dale Aorus Uh Pero el Dark Dark es difícil Eso es un roll Ahí hecho y derecho Ol ¿Y este núcleo ¿Por qué? ¿Qué salió? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué me perdí yo? Perro ¿Por qué me dieron Un núcleo? Aorus 23 Sed Hasta ahora A todos Nos vemos Cuídate Oye No, no No he entendido Aorus 23 Sed Me gustan Los difíciles Pues ese Es Bien difícil Oye Pero es que Este perrito De acá No me va a dejar Ya lo vi Perro Lol, 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 lol Ya va, ya va, ya va Que estoy como que Un poquito Desubicado Perdido Uy, cuántas esferas son Porque yo he agarrado Ya como A ver si Acá no hay nada Acá no hay nada Dark Guión bajo Flare Guión bajo Night Sed ¿Cuántos cristales Oscuros perdidos Nunca había entrado Yo al avisake 3 de enero De 2000 Y en el cryo Apenas 1000 Si Para que tú veas Muchos Ok Esto tiene que Estar por acá Es que no lo veo Tiene que ser Por el otro lado Ahí está Lol Estaba aquí Está acá Escondido Imagínate Lo tenía A la vista Ah, ya Ya lo agarré Lol Parí como Cinco neuronas Ahí Sacando este Este minijuego Pues te digo Que la ciudad Para mí Es el mapa Más difícil De explorar Porque esto De que no sabes Si está subiendo O bajando Se vuelve Un poco Problemático Ok Llegamos a la cima De la cima Por fin Y esta parte No puedo llegar Por lo visto Perfecto Perfecto Entonces Por aquí Vamos a ver Si hay tesoro Si hay algo Pero esta gente Está en esta guerra Bueno Sigan a lo suyo Chicos Ignorenme No se preocupen Ay Cofre Que bueno No se preocupen Por mí Ustedes Sigan a lo suyo No le presten Atención A la muchacha Bonita Con falda Y cabello rosado No hay problema Ustedes a lo suyo Chicos LOL No hay problema Sigan 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 LOL No Es para masoquistas Sí Hola Buenas Guapo Hola ¿Cómo estás? Bienvenido LOL Estoy parado En toda la antena Nah ¿Cómo estás? Ya te doy Pavo Déjame Sobrevivir No te caigas No te caigas No te caigas Tremendas vistas Si Espero me salgan Anabella Fenrilo A las mañanas Con los morados Ya Nos vamos a Pavito Al amigo Madness El amigo Madness También tiene Su pequeño canal De Twitch Él juega Sobre todo Genshin Aunque también Lo he visto Jugar Honkai Así que bueno Cuando puedan Visiten al amigo Madness Y bueno No olviden Seguir su canal Espiator 750 Sed Que rico pavo Gracias De nada Aunque no sé Si salió Así salió El amigo Madness También juega El Honkai Juega Genshin Que otro juego Juegas Madness No recuerdo Haberte visto Otro así Recientemente Así que bueno Sigan el canal Del amigo Madness Y seguro Pasan un rato Entretenido Aunque ahorita Lo estáis Con Genshin Que está sacando La historia Ayer Estaba justamente Haciendo La historia De remuner Madness Creator 750 Sed Solo esos XD Ya Pues tienes que Ampliar el abanico En la variedad Está la diversión Pero antes Estabas jugando Mira donde está El tesoro LOL Que lo iba a conseguir No claro Que lo iba a conseguir El amigo Que el dales Gracias Gracias que el dales Bienvenido 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 de nuevo Y este bombillito ¿Dónde está? Fuck Para allá Para aquí Por allá Perro La muchacha Tiene hambre LOL Ya está pidiendo Comida La muchacha Ya va Ya va No te pongas brava Ya te doy Comidita Ahí tienes Comidita 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 Listo Eso es que Como me he muerto Tanto Y la verdad Que he perdido Bastante vida Cayéndome Pegándome Bueno Vamos a Uy Aquí no hay Donde Dark Guión Bajo Flare Guión Bajo Night Cero Yo solo juego Genshin Tower Y a veces Overwatch Genshin Tower Y a veces Overwatch Yo luego Igual lo intenté Jugar Pero que va Ese juego Es muy rápido Para mi Y tiene Demasiadas luces Casi que Iba terminando Con Con un paro De tantos luces Bueno Pero que pasa Aquí O sea Es que hay un jefe Err Este bicho Si resiste Yo sé Que no soy ballena Pero Berro Ya Tengo Las estatuas Bueno Ok Uh Acá Y por cierto Que tengo que matar Los jefes De acá Que no los he matado Uff Por acá Hay un Por esta vía Bueno Y este Pogotón De invasores Y la gente Aquí Ni 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 Se dio Cuenta Ni Nada Bien Gracias ¿Cómo Están? Ay Lolo Me atropellan Berro 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 Calmaos Dar Dark Guión Bajo Flare Guión Bajo Night Sed El único Que espero Es el nuevo Monster Hunter Ah Bueno Por lo menos Materiales Voy a tener No sé Si bajar Porque después Si bajo Subir Va a ser Un problema Bueno Bueno Ni Tanto No Ni Tanto Pensé Que iba a ser Un problema Mayor Ok Ok Vamos para arriba Cuando llegues Cuando llegues a la ciudad Te vas a divertir De verdad Que es un Manicomio Por acá Wow Ya casi No me queda Tampoco Acá En la ciudad Es que En estos días Yo hice Limpieza Y pasé Porto Ah Mira Este es un Jefe Me pregunto Si podré Matar El Jefe Vamos a probar Donde está El Jefe Pero antes De entrar En combate Vamos a cambiar A sanación Ahí está El Jefe Vamos a ver Si tengo Fuerza Bueno Le estoy Bajando Algo Erro Bueno Ahí voy No voy mal Si hay mejoras Poco a poco Algún día Caerá A menos Que lo tire Y la caída Lo mate Como uno Hacía En la parte Esta Donde está El Pocotón De Reno Ay Lol Me caí Fui yo No puede ser Y si Señores Me caí Yo Iba a tirar El Jefe Y terminé Cayéndome Yo Lol Sube Sube Yanubo Concha Que no se Le resete La vida No Vale Se le reseteó Se A ver Si yo lo tiro Oye Pero es que Uy Nanjing Dark Dark Flare 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 Solo tengo fuego Villa y hacienda De las nubes Me falta Todo lo demás Aparte del Deceito Es el mar Lo único al Tien Es el primer Mapa Imagínate No No se No se va Deja No se va a dejar Tirar No se va Deja Tirar Pero este escudo Está duro Bueno Ahí va Ahí va Allá va Vamos a ver Si Lo Lol Ya iba a decir Que de donde Se me fue Ahí va Ahí va Ahí va Se reinició Se cayó No Volvió a salir Acá arriba Si Ah Pero no se le reinició La vida Lol Que bueno Oh Y estaba Sin escudo Error 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 Capaz Que le hago Más daño Así A ver Si pudiera Tirarlo Por un lado Que no haya Nada abajo Sino Que pase Como el Y allí No Allá 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 Vuela 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 Ay no Se salvó En el borde Medio siglo Para tirar A una araña Se cayó Pero creo que se reinició Se Y se curó la vida Nah Ah Qué mal No Este jefe Voy a tener que matarlo A la antigua Nada de agarrar Y tirarlo Como hacía Con el alce Que lo tiraba Por el barranco Y tengo que tener cuidado Hacia dónde Lo tiro Para que no se le reinice Otra vez la vida Vamos a ver Si le entra A berrante Oye Ya se va a caer Lol 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 Que le entre A berrante A ver Bueno Vamos por la mitad De la vida Y ya vamos Ya vamos Ay no 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 te caigas No te caigas No te caigas Lol Y mi araña Ah ya está Mi araña Perro Si te soy sincero Perdí la araña De vista Ya va Ya va Que no veo La araña Aquí está Aquí está Esta es mi araña A ver Si le pego Con esto Oye Ya casi Que no se vaya A caer Ahora si no Me conviene Que se vaya A caer Porque entonces Se va a reiniciar No 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 te caigas No te caigas Ay lol Se va a caer Se va a caer Ven 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 Arañita Vente para acá Vente para acá Vente 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 A ver si puedo traerla No Se va a caer Ah que bueno Se vino Se vino Se vino Lol A ver si le entro Al aberrante Si me falta Por eso es que quiero subir las estatuas Porque me falta todavía daño Sobre todo para los bichos de este De este mapa Bueno Hasta la hora Uh Logro Eh Cayo la araña Bueno Aquí abajo Tenemos Algo Por acá Ah Aquí había un cofre Aquí lo que tenemos son luces Perro Este perro Me lo puedo llevar Lol Pero yo no tengo bien subido Lo de Esto no lo he investigado No Pero que Que más Aquí no No me dejan Ah mira Un cofre aquí Lol ¿Quién diría? Lol Bueno Y entonces ¿Cuál es la agresividad? Lol Gente agresiva Tan igual que la fa Oye ¿Gosté un jefe acá? Esa es mi Ahora Mmm ¿Eso es todo? Penetra ¿Qué? ¿Qué? Perro Si se vinieron Por eso es que tengo a la toda poderosa Linhan siempre conmigo Agarro Prendo mis cuchillos Y por donde voy pasando Todo va muriendo Excelente para el farmeo Ajá ¿Y dónde está el jefe? Lol Y este bicho Necesito subir el daño Lol Lol Vamos a probar Si la ejecución De Fion hace el truco Perro Este jefe Si no le estoy haciendo Ni Ni coquito Este si está duro Y me está dando duro De paso Está duro Y de paso Me está dando duro El condenado A ver si le entra La berrante Lol Que lugar tan incómodo Para pelear De verdad De verdad que como que es más sencillo subir la estatua y después venirme a dar golpes con él Si a este no le entra el aberrante Este está más duro que el anterior A ver si así le entra más Lol Ya salió todo el mundo Bueno ahí va Poco a poco Este jefe Este jefe Si está duro Eso si Estoy farmeando partes Como loco Pero wow No se porque me recuerda A un duende De navidad Este jefe Bueno ahí va Ahí va Ahí va Que no ayuda tampoco Que el jefe este Pueda volar Y de verdad que creo Que tiene más nivel Más poder Porque me está pegando Y a veces me baja Una barbaridad Los dos Vamos a pelear Ojo Talenez Se Si Ya Bien Para Ojo Ojo A ver si Nanjin así le saca más. Pegue Nanjin, pegue. Ah, ya se puso escudo de nuevo. No, creo que el aberrante le entra más. Me está dando esa impresión. Este bicho tiene resistencia al hielo. Lo que pasa es que con el aberrante corro ese riesgo de que me puedo ir para abajo. Sí, aberrante le está entrando. Como que tiene resistencias al hielo. Vamos a ver. Uh, uh, uh. Cuidado, cuidado que estás en el borde. Ay, lol, 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 que horror. Por lo menos la ejecución está funcionando bien. Ya lo llevamos por la mitad. No, después de este jefe ya varío. Guión bajo, flare, guión bajo, night. Cero. Seis vemos, tengo que salir. Dale, gracias por estar aquí. Cuídate, nos vemos. Espero verte pronto. Míchale, de verdad que estoy intrigado que va a dar este jefe. Bueno, aparte del logro correspondiente. Uy, 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 me atoré. Perro, pero es que se pasa hasta la puerta por el... Por el arco prácticamente. Bueno, es una bonita forma de farmeo. Por lo menos estoy sacando bastante material. No, ya va por la mitad. Esto se llama necedad. Pude simplemente esperarme. Subí mis estatuas. Oye, pero no le estoy bajando de la mitad. ¿Qué está pasando aquí? Ya algo está... ¡Lol! Ya está aquí. ¡Lol! 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 Ya tengo materiales a través de si basta. No, yo creo que a este bicho no le estoy bajando. Se está llenando otra vez. Creo que cuando llega a la mitad se vuelve a regenerar. Me está dando esa impresión que llega a la mitad y se está regenerando. Aunque llevo más de la mitad. ¡Lol! 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 Me dio tremendo golpe. ¡Lol! ¡Suscríbete! 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 Es lo que lo logró, logró el milagro Por eso les digo Fiona C3 es una maravilla Ay lol Este es el límite Ok, ya estaba en el límite entonces Perfecto, entonces ya terminé de explorar También este lado, entonces ya tengo aquel lado Aquel lado está Explorado, me falta Es el centro se podría decir Dale una repasada que en el centro tengo varias cosas Aunque eso fue en ese de anestado puro Vamos a acelerar un poquito el proceso Ah, por ahí vi un Eh, vuelo, 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 vuelo Eso es, llegamos Uff Hemos llegado Hola Moro ¿Cómo estás? Bienvenido Moro ¿Qué tal todo Moro? Bueno gente Muchísimas gracias por haberme acompañado Espero que estén bien Cuídense No olviden suscribirse al canal Al canal de Twitch Al canal de YouTube Regalame un me gusta si puede Es gratis No cuesta nada Le ayudo un montón Ah, es bueno Es bueno Es bueno No estaría mal Pero sabes que es pesado Tendrías que probar la demo O bueno Agarrar una oferta de Steam Y en caso que no te corra bien en la máquina Lo devuelves Parecido al que juego Sí Estaría bien Ser 50 euros Mucho dinero Eso es mucho dinero Espera que ten oferta Bueno gente Muchísimas gracias por haberme acompañado Aurus 23 Sed Na Y Muchísimas gracias por la compañía Espero que Estén bien Se me cuidan Se portan bien Que pasen una estupenda tarde Mañana Noche Un abrazo amigo Dependiendo de su uso horario Igualmente Aurus Aurus 23 Y bueno Sed Hagan el bien Luego nos vemos Nos vienen aquí Aurus 23 Nos vemos Sed Tú también Chau chau Uy la Rai está Está rebelde la Rai No quiere salir Ahí salió Pero estaba rebelde La Rai estaba rebelde Bueno ahora sí Chau chau